¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al Tesoro de Lechuk. Bienvenidos a un nuevo de Friki a Friki. Uf. ¿Qué? Yo me estoy derritiendo. Hace una calor que te flipas, pero el esfuerzo vale la pena, porque tenemos aquí a un gran, tenemos aquí al gran Calvo Gamer, que a mí, sinceramente, lo he visto hace mucho tiempo, o sea, lo he seguido, o sea, yo he visto su trayectoria ahí, cuando hacía sus vídeos tutoriales, aquello, muy majo. Y una cosa que me gusta de Calvo es que dice las cosas como las piensa, o sea, no es eso que quiere ser... Si él le tiene que meter caña a algún asunto que sea desde eso, lo va a meter, es así, lo sé. O sea, si te tiene que meter caña, te va a meter caña. A mi novio no le ha hecho nada, oye, joder, está muy fuerte este hombre, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Bueno, pero sí que es verdad que, bueno... No sé, es que como te has metido con varias cosas a veces... Me he metido con videojuegos, porque la gente a veces se pone un poco histérica por según qué videojuego. Es que me has dicho que mi videojuego favorito es una mierda. No, no, está amazado, está amazado. Hay que ponerse recto con este hombre. Bueno, ¿qué diabla por aquí en el chat? Es que tenías... ¡Uf, qué calor! Casi me derrito y tenías que decir, hombre, claro, es de un bombón y no, pasa, ya. Tienes toda la puta razón, tío. Ya no me tiras piropos, como antes. Madre mía, si te tiro piropos, como antes. Y más todavía, ¿qué quieres? Voy a ver a la gente del chat que dice, a ver... ¡Sinra, muy buenas tardes! ¡Sinra, guapo! ¡Se te quiere un montón! Par 10, es laguna. Par 10, sabes que es... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Javi! ¡Ese Javi guapitón! ¡Se te quiere un montón! Mira, me rime y todo. ¡Qué calor haces, tío! ¡Qué grande eres, Javi! Un día te tienes que pasar tú también por aquí, tío. Ya te hablaremos, tío. ¡Naveche! ¡Naveche, guapo! ¿Tienes algo gamer que dice eso? ¿De qué va? Bueno, tú no te preocupes. Yo te hago preguntas. Mientras me des la razón, bien. Cuando yo vea que ella no me da la razón, te banea. Bueno, te banea Laura. Yo no, no me atrevo. Pero te banea Laura y ya está. Martín Violeto. Martín Violeto, guapo. Dice algo gamer, lo conozco. Knight, también. Seguro que aprecia los calzones. Tiene obsesión con los calzones. Martín Violeto está obsesionando con los calzones. Si tienes una cebolla con salsa romesco, que no tiene nada. Los calzones están sobrevaluadísimos. Pero hoy no es el tema. Hoy no es el tema. Cobio, 18% de batería desde el bar. Hoy se va a torcer al compañero. Joder, macho. Cuando llevas un cargador y siempre llevas un cargador. Pero en el bar no tienen cargador. ¿En qué bar estás? Bueno, claro. En la chiringuita que hizo hacer la playa. Dice Knight, cuidado, que acabo está tocho. Sí, sí, sí. Lo sé. Ojo, muchísimas gracias a Burdunio. Sabía que era Burdunio. Sí, me regala ese bit. Dice Martín Violeto, lo mejor de Cataluña. Sin embargo, Martix no lo aprecia. Martix prefiere el cartero. Lo mejor de Cataluña soy yo. Sin rapazes el calor que hace. No es normal. Hay un repartidor. Me ha pedido agua. No joder. Hombre, dale esa agua porque si no, si al siguiente no te viene. Una cosa está clara. Hay que portarse bien con los repartidores. No sabes nunca qué favor te pueden hacer. Es una lección de vida. O sea, que hay un repartidor que trabaja solo por Shinra. Yo ahí os lo dejo. Es lección de vida. No hay que molestar nunca a los repartidores y hay que tratarlos bien. Porque nunca sabes cuándo te puedes necesitar un repartidor. Macanos, muy buenas. Muy buenas, Macanos. Muy buenas. Cataluña me necesita un power bank. Y le contestó a su power bank. Me suena hacer ejercicio. Yo solo hago barra fija. Pues también hablamos de ejercicio con Cataluña. También tiene un canal secundario. También de qué va de eso. Bueno, ¿algo más? Vamos, ¿no? Bueno, voy a ver si me lo cargan un poco. Dicen por ahí. Y Miquel LR, muy buenas. Buenas tardes, genios. Muy buenas, Miquel. Y Cabo Bain me dice Presbanca de brazo con birra. Ah, mira. Power bank. Power bank. Bueno, pues con todos ustedes. Me hace mucha ilusión tener a Cataluña. ¿Te acuerdas que te lo dije? Digo, hostia puta. Mira, me ha contestado un comentario cuando estaba llevado dos semanas pensando en él. Eso no sé cómo se ha dado muy bien en mi mente, pero bueno. Es igual. Es Cataluña. Está. Bueno, con todos ustedes y sin más dilación, el gran Cabo Gamer. ¡Guapo! Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. ¿Qué pasa, tío? Estaba ahí viendo tu directo porque me estaba ahí diciendo a ver quién es y tal. No sé, estaba viéndolo. Joder, me ha molado la intro y todo. Está genial. Es una desgraciada. Estoy viendo un reality show de la tele. Qué guapo, tío. Es que solo verlo a mitad. Solo ves tú directo a mitad, pero nunca me he puesto con uno. ¿Nunca has visto al principio? Joder, tío. Al principio. Está guay la sintonía. Bien, ¿no? Está guapo. La música está guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la música está guay. Joder. Digo, lo más pum y lo más trallante que puede haber. Sí, sí, no. Sí, estaba haciendo ya la cacerola yo solo pegándole el cabazo a la gente. Bueno, tío, ¿qué tal estás? Preséntate para quien no te conozca. Bueno, aunque yo creo que todo el mundo debe de conocer a día de hoy. Pero bueno. Bueno, presentate. Estupendamente. A ver, soy calvo, soy otro calvo. Mi nombre es Ángel, pero bueno, siempre me han conocido como Calvo Gamer en YouTube. Empecé haciendo unos vídeos hace ya la tira de años, hace unos cuantos años, hablando un poco de mi experiencia de los videojuegos. Un día se me ocurrió hacerle un agujero a la consola, explotó todo. Pero bueno, pues soy de esos de ideas fijas que dicen que no quiero repetir siempre la misma fórmula y bueno, pues yo voy cambiando un poco. Y bueno, tengo mis aficiones, mis cosas y principalmente los videojuegos como se ve ahí. Está chafardeando ahora tu canal y hostia, 800.000 visitas el video ese de la consola. Sí, sí, sí. Y sí que tienes todos los cuantos que tenían muchas visitas. Digo, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has continuado con ahí? Ahí tienes un nicho guapo, ¿eh? Sí, ahí tienes un nicho guapo, pero como te digo, yo soy una persona de ideas fijas y yo no quería estar siempre haciendo lo mismo, aunque es lo que me funcionaba a mí. Pero yo quería, cuando tengo ganas de hablar de un videojuego, hablar de un videojuego. No obligarme a hacer algo. Si yo me obligo a hacer algo, entonces para mí pierde el sentido de hacer esto, porque esto para mí era un hobby. Y bueno, después ocurrieron otras cosas, que si el techo, que si tal, que si cual. Entonces, claro, al estar un periodo de 5 o 6 meses sin hacer videos, después te da la morriña y ya cuesta volver a ponerse. Es como lo del ejercicio, que cuesta ponerse. A mí con los videos me pasa eso, me cuesta muchísimo ponerme. El editar, tío. El editar. Yo a mí el editar me entiendo. Sí, es que yo empecé con Mac, entonces estaba habitual Mac. Me compré un PC y ahí empezó a fallar todo porque yo, el Sony Verga, no iba bien con él, tal. Ahora me pasa el Da Vinci y tengo que volver a aprender y yo no sé que estoy viejo o algo, no sé. Nos hacemos mayores, tío. Tengo que ponerme, claro, ya la tecnología me siento como mi padre cuando... Es verdad, tío, eso nos pasa, ¿eh? Eso nos pasa cuando tu padre está... Pero ¿cómo puede ser que no entiendas esto y lo veías súper fácil tú y súper sencillo y tú? Intuitivo. Ahora nos pasa a nosotros, ¿eh? Yo cuando empecé con el tema del ordenador he estado con la informática musical, grabando mis canciones y mis cosas y yo sin saber, yo aprendí a hacer cosas en el programa. Ahora lo miro, él me mira y ahí llevo un tiempo mirando al Da Vinci y yo mirándolo a él. Y ahí estáis los dos, ¿no? Sí, 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 he aprendido a cortar y a renderizar. Ya está. Es jodido, es jodido ese tema, yo lo sé. Tempo, desgarra el tiempo. ¿De qué viene CalvoGamer? Siempre me gusta saber el origen de mí. Porque mi nombre, de hecho, en YouTube, yo era muy malo haciendo los carteles y encima de mi nombre justo estaba debajo el anterior. Lo puse así. Bueno, resulta que mi nombre principal era I Am Shock Video Games, porque yo siempre en el mundo de la música he sido shock. Entonces, pues yo decía, pues, soy los videojuegos de shock en mi canal, ¿no? La gente no lo entendía, no sabía lo que significaba, no sabía deletrearlo, no sabía escribirlo, no sabía buscarme, no sabía encontrarme. Yo se lo decía, la gente no entendía. Bueno, pues como todo el mundo me insultaba diciéndome Calvo, dije, pues ahora me voy a poner Calvo. Sabía que más o menos era así, ¿no? Seguramente alguna persona te empezó a llamar Calvo y te dije, pues, pues para mi cojones. Ahora me llamo, claro, voy a tomar por culo. Es que me lo figuraba. Es un poquillo... ¿Qué dice por aquí Nike? Lo he visto que decía que era su primer video. Sí, Nike dice, Calvo es de mis primeros videos que oía en YouTube. Joder, tío. David Miguel también, buenas tardes a todos. Y Nike tiene más años que la tono, también es tú que tiene Nike 23. A ver, que es un tío experimentado. Sí, aquí todos. Un tío, un señor mayor, un señor mayor. Y Nike dice, esclado de techo, no me acuerdo. Anda ya para vieja la ropa. Yaka Fox dice, no son jóvenes como nosotros. Como digo, ya, sí. Nike, lo nuestro son años de experiencia y sabiduría. Y a mí las monas chinas me mantienen joven, dice Yaka Fox. Saludo. Lo asustí. ¿A qué estás jugando? Últimamente. Ahora, ahora, lo último que has jugado que he sido. Lo último que has jugado ha sido algún capitulillo de Space, del remake y del Battle Beat. Estaba jugando a Battle Beat. El Battlefield este indie, o sea, me están, estoy manqueando mucho. Estoy manqueando horrible. Estoy manqueando muchísimo. Y también estaba con Metal Gear Solid 2, el Sonic Libre. Estaba rejugándolo. Esto lo estás jugando en Twitch, ¿eh? Sí. ¿Era este? Sí, que sí. Me parece que un día te puse un momento y estabas jugando al Metal Gear. Muy guay, tío. Sí, estaba reviviendo esas joyitas que, es que, bueno, no sé si os pasa, pero es que hay grandes juegos que hay que volver a rejugar. Y hay grandes juegos que hay que dejarlos en un cajón, también te digo, ¿eh? Hay grandes juegos que están muy bien para el recuerdo. Para el recuerdo, que a lo mejor es un cajuego que los pones ahora y dices... Recuerdo hace unos años, dije, hostia, voy a ponerme con el Jurassic Park de M-Dry, que ese juego a mí me encanta de pequeño. Y después de estar manqueando media hora, dije, vale, ya. Ya está bien, las colisiones son malas, donde cae el dinosaurio es malo, no. Ok, de acuerdo, bien, vale. Ya está, se acabó. El recuerdo es muy bonito, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente cuando piensas en los videojuegos? Muchísimas gracias, Hans Sánchez. Pues, mis padres eran bastante de grabar con la videocámara, con las cámaras de vídeo estas antiguas, en una cintita. Y resulta que yo era... Es un vídeo que yo estaba en el sofá saltando, pero no saltando con los pies, sino saltando con el culo, porque yo tenía el mando, que era un mando de la Philippi de Opac, para que no sepan más o menos como un Atari 8B, algo así, ¿vale? Entonces, pues, era yo intentando saltar con el muñeco y saltaba yo mismo, para ver si llegaba más lejos, ¿no? El personaje, el... Claro, entonces... Y también me pasaba con la NES, con la... Bueno, yo tenía la Clónica, yo era pobre, ¿no? Entonces, yo tenía la Jess, era la Clónica, y también con el Mario, hacía yo ese movimiento con... Y aparte, saltaba yo, y ese es mi primer recuerdo, el verme en un vídeo y yo morirme de vergüenza, porque mis padres lo enseñaban. Se llama a todo Dios, ¿no? Sí, a la familia, eso se lo enseñaban, y yo me moría de vergüenza, me iba. Hostia, que curioso, se dio una vídeo, Pac, tío, muy guay, tío, hostia. Y te voy a preguntar si eras de Sega o de Nintendo, en la época, ahora ya no supongo que... En la época era más de Sega, porque es la que tuve. Claro, acabo de decir lo de la Jess, ¿no? Pero tuve Mega Drive. Y después tuve Play 1. Entonces, era más de Sega, pero yo no descartaba ir a casa de mis vecinos a jugar a la Super Nintendo. Porque, de hecho, yo muchas veces en las peleas del patio del colegio, yo siempre lo decía, pero vamos a jugar, ¿eh? Porque... ¿Por qué? ¿No juegas mejor que el mío? Venga, pues voy a tu casa... Voy a tu casa a jugar al tuyo, que es mejor que el mío. Y después tú te vienes a mi casa... Era así. Yo no entendí la rivalidad esa. Bueno, a ver si siempre había rivalidad, pero era una rivalidad... Creo que es sana, porque a la larga todos hemos acabado en la casa, del contrario, jugando a la consola que no tenías. O sea, que es lo que queríamos todos. O sea, tú ya eres una mierda, pero déjame jugar que quiero jugar a la Mega Drive, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente. ¡Eh, se ha dio una mierda! Sí, 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 pero lo estás jugando. Sí, sí. Lo estás jugando ahí. Sí, sí, sí. Tal cual, sí, sí. Yo es que creo que como antes no había redes sociales, la gente era más pura. Más sano todo. Más claro. Más... Sí, se movían... Se movían más porque tenías que ir a casa. Nos movíamos más también, es verdad. Eso sí que es raro. Mira, Retro Traficante, muy buenas. Muy buenas. Saludamos también a Hawken. Muy buenas tardes, señores y señora. Buenas tardes, señora. Kobeu dice, reivindiquemos el legado de Megatech. Cowboy de SEGA, eso no pinta bien. Que no, que no, que es coña, dice Fox. Muy buenas, gente. Retro Inlocro, muy buenas. Muy buenas, Retro Inlocro. ¿Qué pensaban en tu casa del mundo de los videojuegos? ¿Lo veían bien? Nunca se han puesto ello. Y mientras uno cierra los deberes y tal, no había problema en jugar a consola, ni en comprar este juego, ni en traer revistas, ni... No. Nunca había problema. Verdad que hubo un tiempo que no lo pusieron de fin de semana solo, viene sábado y domingo. Pero nunca hubo problema. Nunca te decían de te va a freír los ojos, te va a quedar tonto. Te va a quedar... No, sí. Va a ser un asesino en serie. No, 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 no. Nunca. Hasta ahí. ¿Te vas contigo como tonta? Sí, yo recuerdo... Se vio la noticiosa del Metaliar en la tele hace mil años de lo de la droga y tal, y dijo, esto es una tontería. Y lo del chico este de la katana, que es de Murcia el chico, dijo, esto no... Estaba loco de antes. Así que no... Sí, de Final Fantasy 8, que acusaban en la Final Fantasy 8. Sí, sí, sí. ¿Estaba contigo? Sí. ¿Sí? Hasta Medrae jugaba. Incluyendo Medrae, claro, claro. De hecho, algunas veces yo llegaba al cole o del talcón y tal, y él estaba jugando al Steel Force Rage o al Golden Axe. Me daba un mando y me decía, Ángel, ayúdame. Me ponía yo. Esos recuerdos son los que molan, tío. Lo bonito del mundo de los videojuegos, yo creo que en el fondo es eso, ¿no? Pongamos... Creo que todos me han empezado un poco a coleccionar por eso, ¿no? Sí. Por los recuerdos. Yo creo que sí. Después ya nos come el... Nos hemos ido, nos come el ansia de que este no lo tenía, pues ahora lo quiero, etc. Ahora hablaremos del coleccionismo, un poco más abajo. Pero pongamos que... Esta pregunta se empezó a hacer al periodo del otro día y la voy haciendo porque me gustan mucho las contestaciones que me podéis llegar a dar. Pongamos que tienes un DeLorean y viajas a una época del pasado y tienes 24 horas, te llevas 1.000 dólares para cambiarlo en pesetas, ¿vale? ¿Qué harías con esos 1.000 dólares dentro del mundo? ¿A qué época viajarías retro? ¿Y qué harías con esos 1.000 dólares? ¿Qué comprarías? ¿Sabes? ¿O a dónde irías? ¿Irías al cine? ¿Irías a una disco? ¿Irías a tal? ¿Qué harías con esos 1.000 dólares, barra pesetas, como sea? Vale, nunca me lo había planteado porque no he encontrado nunca el DeLorean ese y tal. Pero yo diría que para mí... Es que, por ejemplo, te diría Play 1 porque me encanta esa época, pero no, porque con Play 1 ya tuve yo todo lo que quise con la grabadora. Yo tuve grabadora con 14 años. Yo era uno de los traficantes del colegio, ¿vale? Y del instituto, no, 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 por ahí, por ahí no. Pero sí que es cierto que cuando yo iba a la tienda era pequeño, tipo, con ojo de M-Drive, pues siempre me quedaba con los dientes largos. Bueno, entonces yo creo que iría allí porque había tantos juegos que, claro, yo a lo mejor tenía solo 2.000 o 4.000 pesetas y te compraba uno sonda mano, uno nuevo. Oye, y bueno, aquella vez que me compré Jurassic Park me costó 13.000, una locura, ¿no? Pero yo creo que sería esa época porque era cuando lo disfrutaba bastante caro. Y además mayorcico, a lo mejor con Play 2 que compraba varios juegos al año y ya no tanto y también la tenía pirateada, no es lo mismo. Más adelante sería eso, sería esa época. Más o menos por cuando yo tendría 8 años, más o menos por esa época. Año 92, 94 sería un buen año para ir al pasado y a Ramblar. Y por supuesto me compraría una Super Nintendo. Y una Super Nintendo también. Con esos 1.000 dólares compraría una Super Nintendo, 3 o 4 juegos de cada consola o los que pudieran. Y no CD, sabiendo lo de ahora, no Mega CD, no 32 aquí. Es que yo en la época estuve ahorrando para la Mega CD. Estuviste ahorrando para la Mega CD. Oye, Mega CD, dentro de la Mega CD tampoco no estuvo tan mal. Pero este Mega 32X. Pero sí, enseguida te sacan la... Es que claro, cuando nosotros supimos eso, la Saturn estaba asomando la cabeza. Sí. No es lo mismo. Sí. Claro, y para lo que te costaba una, ponía el doble y te he comprado la otra. Y el de la tienda me dijo, no te lo compres que van a sacar otra. Y al año siguiente, ay, la Saturn tal cual. Me dijo, no te la compres que mejor la Play 1. Menos más que le hice caso. Sí, hostia, pero la Saturn déjate ir, porque tenía juegazos. Lo que pasa es que aquí... Sí, tenía juegazos, pero tú ibas a la tienda y tenías cuatro cosas más. Aquí en Europa se maltrató enormemente la Saturn, pero hostia, pero tenía cosas guapas. Sí, 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 tenía cosas muy guapas. Y yo recuerdo quedarme en la estantería viendo en las vitrinas de la tienda una cantidad de juegos que yo decía... O sea, de hecho, había algunos que los comprabas, se estaban en la mía, no estaban. Yo decía, pues quiero ese, quiero el otro, quiero el otro. Tremendo. ¿Cuál es tu consola favorita de todos los tiempos? Tu consola, o sea, esta es mi consola. Mi consola de todos los tiempos, la Play 1, tío. ¿La Play 1? La Play 1. Es que la Play 1 tiene lo justo en jugabilidad, en gráficos, en técnicas nuevas, también en técnicas nefastas de cámara, pero la Play 1, y ya la perfección para mí ya sería Play 2, pero es que la Play 1, lo recuerdo, lo que cambió la industria. Van a Fantasy, Resident Evil, Metal Gear. Lo cambió todo, es que eso fue increíble. Van a Fantasy, Resident Evil, Metal Gear. Por ejemplo, ¿no? Y el concepto de que ya no era un juguete para niños. Efectivamente. Uno ya empezó a ser un poco más a lo largo. De que ya yo veía gente que tenía 20 años que se la compraba. Sí, sí, sí. Entonces, esto son cosas serias. ¿Y la mejor generación de todas en global? ¿Cuál sería? Para mí la mejor generación, Dreamcast, Play 2, Equipo, GameCube. Para mí la mejor de todas. Y todavía sigue habiendo juegos por descubrir de esa época. ¿Por qué esta desarrolla tu respuesta? Desarrollala. ¿Por qué? Porque los juegos estaban completos en el mismo disco. Algún juego habrá que esté mal hecho, habrá algún juego con bugs roto, que el juego esté roto. Pero normalmente los juegos están hechos de P a P a P. Normalmente a lo mejor el 95%. Yo nunca he jugado a un juego de Play 2 que no esté terminado. O que le falten personajes o que... No. Y ahí está todo. Sí. Es que ahí está todo y ya tiene la profundidad de la historia, ya que te envuelva a tipo juegos como Final Fantasy X y demás. Tiene una jugabilidad súper depurada. Unas cámaras que ya están mucho mejor hechas, incluso que a día de hoy te engañan. Y un nivel gráfico espectacular. O sea, es que incluso te podrías quedar con esa generación que no se te daña en los ojos. Salvo en algunos juegos. Sí, bueno. Primero, o algunos que no estén bien hechos. Pero ya ese tipo de gráficos ya son agradables de ver. Ya no son ahí películas que hay que inventar con la imaginación lo que es. Play 2, por ejemplo, era Play 1 con graficotes, ya, ¿sabes? Era tener la Play 1, pero ya con... ¿Sabes? Porque la Play 2 también tiene un catálogo de la hostia, tío. Es que... Sí, sí, tremendísimo. No sé cuánto será. 15.000, 8.000, 10.000, no lo sé, pero es una barbaridad. Un poquillo... Mira, de acá Fox dice, hashtag PS1 leyenda. Lagún dice, la Play 1, como tiene que ser, este hombre sabe. De acá Fox dice, cabo, tú sí que sabes, retrotransitante, para mí, lástima, es PS3. PS3. Sí, de acá Fox dice, ya era hora que invitará a un hombre de cultura. Y el lagún dice, pues sí, y no solo los jueves. Y de acá Fox, yo ahora estoy a tope con PS3. Yo aquí, esta le llamo yo siempre la impopular, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, una opinión respecto a un videojuego, saga de videojuegos o algo, que es impopular, ¿sabes? Yo estoy lleno de penina impopular. ¿Eh? Yo estoy lleno de penina impopular. Pues así me gusta, porque... Mi vida es impopular en sí. El Shenmue es un juego que está sobrevalorado, para mi entender, ¿vale? Los juegos del Team Icomi... Pues, ¿cuál sería tu impopular? Esa que a todo el mundo le gusta, lo ponen arriba de todo y a ti dices, pues mira, yo no puedo con este juego, o con esta saga... No vale decir Zelda, ¿eh? Por favor. Pero aparte de esa... El tema popular, sobre todo, es con el tema de los servicios. A mí el tema de los servicios, no puedo con ellos. Ni aunque cuesten cinco al año. Es que no puedo con ellos, no me gustan. ¿Eh? Sería esa. Esa es una de ellas, pero es que la más... Sí... Es que la verdad, tendría que apuntármelas, porque... Suelo chocar con la gente, pero claro, si no he chocado desde hace poco, no me acuerdo mucho. Pero muchas veces, sí, es que pueden ser sobre algún juego en concreto que... Algún videojuego que no... Pero más con consolas. Yo, por ejemplo, la Switch la veo súper sobrevalorada y, de hecho, me da un poco de... Yo soy de esta gente que, por ejemplo, Fortnite se pone de moda, no me gustó Fortnite. Se pone de moda algo, no me gusta. ¿Se ha puesto de moda el coleccionismo con Switch? No. Entonces, para mí no. Creo que algo se ha caído. Vaya. Le iba a decir, no te caigas, pero no lo he visto. Fantasma que tengo aquí dentro de las opiniones populares. Pero ahora mismo tendría que hacer un poco de memoria, pero, por ejemplo, algo que a mí me gusta, que a la gente no le suele gustar y me atacan mucho por ello, a lo mejor es el sistema VR. O lo de que, para mí, jugar en PC es difícil y es incómodo, cuando para mí que la consola es lo más cómodo del mundo y me dicen, no, PC, ¿qué puede hacer? Y tal, y eso lo de un botón. Perdona, pero yo lo hago y explota. Todos los ordenadores explotan. Me da igual la máquina que tenga. Conmigo explotan. De hecho, me mensajeo mucho con un suscriptor mío que es informático. Y las cosas que a mí me ocurren, él no se explica por qué me ocurren. Pero cómo lo has hecho, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, que un SSD se rompa o que de la noche a la mañana el ordenador no me funciona. Se ha formateado solo. Un programa me deja de funcionar de la noche a la mañana o se resetea todo y dice, ¿qué ha pasado con el Streamlash? Por ejemplo, cosas así. Pero, bueno, así, quitando la informática, o sea, voy hablando de videojuegos. Normalmente yo soy de los que aprecian todos los videojuegos, aunque sea de Barbie, ¿vale? Porque yo siempre pienso que un videojuego, un videojuego, y siempre puede tener un público en concreto. Pero quizás mis opiniones impopulares más de ahora son las de que los últimos halos son una peste para mí, que los guías últimos son una peste, que rare de ahora no es la rare de antes. Y lo único que se viene es si está bien hecho a media, está a media, no está ni entero bien hecho. Normalmente son con las políticas de hoy en día de no me gustan las compras de compañía, no me gusta que una compañía esté comprando a otra, no me gusta, ni aunque sea Sony, no me gusta. Es comprar otro talento y ponerle, y dejar que tengan su esencia. Normalmente cuando una compra a otra, pasan cosas. Pasan cosas. Eso que has dicho es interesante, es verdad, que hay muchas compañías que las compran, sea Sony, sea Microsoft, sea la que sean. Por ejemplo, todo el mundo está haciendo palmas con lo de Activision y tal, digo yo, pero es que iba mal. ¿Iba mal Activision? No sé, ¿qué le pasa? ¿Por qué hay que comprarla? ¿Es que no puede jugar? ¿Es que no tan saca el juego en la otra por...? No. Es que tú como consumidor, ¿por qué tienes que defender eso cuando a ti ni te vas ni te vienes? Y yo soy consumidor de Call of Duty, de las dos plataformas, pero a mí la exclusividad me gustan cuando te lo curras, no cuando el dinero las compra. Y me acuerdo en su momento que yo lo defendí, la compra de Rareve. Yo era de los primeros que decía, bueno, ya veremos, a ver lo que pasa, que es una buena empresa, que la ha comprado, que seguro que lo hace bien. También me tuve que comer mis palabras. También lo dije con Disney cuando compró Star Wars, que yo dije, bueno, Disney tiene mucho dinero, seguro que le dará... Por favor. Sí, sí, sí. Y bueno, mi opinión es un poco impopular sobre todo con la cultura wok que hay ahora, pero bueno, eso no viene al caso. Pero es que se nos meten los videojuegos, no me gusta. Pero también tienes parte de razón en lo que has dicho, pero por ejemplo Sony... Ya para no hablar, oh, es que no, Microsoft... Sí, sí, soy un pro-Sony. Vamos a criticar a Sony. Vale, por ejemplo, Sony, el hecho de que compre, tenga Naughty Dog haciendo un Charter y si quiere hacer algo más, tiene que hacer un Draftofas, ¿sabes? O, por ejemplo, Guerrilla. Vamos a poner el caso de Guerrilla. Antes de hacer el Horizon, dijeron, sí, sí, vas a hacer un juego nuevo, pero primero me haces un Killzone. ¿Sabes? Que también Sony también obliga... Hombre, yo creo que aparte yo hablo como tío de que le ha gustado Killzone y se ha visto mucho Killzone, necesitamos un Killzone. Eso es así, lo necesitamos. Ahora, te digo que las cosas obligadas no gustan a nadie. Pero a estas compañías yo creo que las medio obligan, o sea... Claro, claro. Santa Mónica no ha salido de su, como lo llamo yo, zona de confort. Tienes que hacer un Goto War, un Goto War y un Goto War. ¿Por qué? Porque da pasta, ¿de acuerdo? Sí, sí, pero a lo mejor quiere hacer alguna otra cosa, porque a Naughty Dog le costó hacer el The Last of Us. Primero, antes de hacer el The Last of Us, tenía que hacer el Uncharted 4 porque daba dinero. Guerrilla, igual. Tenías que ir a hacer uno y dices, vale, pero... Yo es que no he entendido lo de los remasters de The Last of Us, pero ya te digo que no hacen daño que estén. Yo soy de los que piensan que no hace daño que te sumen más juegos. Lo que hace daño es que te resten. Eso sí hace daño. Que te sumen, que te hagan remaster, pues como han hecho mil veces. No lo defiendo tampoco, pero tampoco me voy a poner aquí a criticar eso. Ya criticaría más el tema de la coleccionista de Goto War, que te venga la Steelbook y no te venga el disco. Hablaremos de... Es que soy antidigital totalmente. Ahora hablaremos de todo esto. Ahora hablaremos de todo esto. Leve un poco... Nada, saludamos a Umbrella. Umbrella, guapo. Y Nain sigue con su impopular de... ¿Qué haces? ¿Diafine a Santa? Sí, no puedo con ellos. Deja Nain tranquilo. Y mira que he intentado y no me gusta el arte. Y me gusta el arte, pero se me hacen muy pesados. ¿Has dejado de ir al cole o al trabajo para pasar de un videojuego? Jamás. Nunca. A ver, he hecho dobletes de estar en el ciber jugando al Counter-Strike con colegas y al día siguiente ir al instituto. Espero faltar no. Nunca. No, yo no he sido faltar. He podido faltar al TACBONDO. He podido faltar a lo mejor a un ensayo de la guitarra con un grupo. Pero al cole o al trabajo nunca. Muy bien. Hay en esas cosas que soy muy viejo, ¿no? Es bastante. Yo soy muy responsable para ese tipo de cosas. No. Eso no. Ahora te digo, acerco la POSI he hecho, levantarme temprano para ir a completar el juego. Lo he hecho. Eso sí. Y ya te digo que dobletes muchísimo. Lo de estar hasta las 4 o 5 directamente en Palmar para irte al instituto o al trabajo. O de un concierto e ir al trabajo también. O sea, eso no es problema. Ahora no tengo fuerza para eso. Pero antes... Ahora ya. Cada fin de semana. Y recuerdas el primer videojuego... Esta pregunta es de Laura, que siempre lo digo. ¿Te recuerdas el primer videojuego que te compraste con tu dinero? Con tu pasta? O sea, tengo una pasta borrada o tengo pasta que me han dado de un cumpleaños de unos reyes. Pues creo que fue el Golden Axe 2, tío. ¿Golden Axe? Sí, el Golden Axe 2. Porque teníamos el 1 con el Street for Ray, con el Sinobi en el mismo cartucho y el Sonic 2 que nos vino en la consola. Yo recuerdo que al poco tiempo yo me compré el Golden Axe 2. Los que fui a la tienda y tal, valía 2.200 o algo así. Unas 2.000 pesetas de segunda mano y me lo compré. Recuerdo eso. Pero ahora mismo no sé si es el primero que compré, pero el primero que recuerdo de elegirlo, es decir, Kiro S. Eso sí. Mola, mola, mola. Porque sí que es verdad que había unas tiendas de barrio pequeñitas en mi zona y había una que ponía lo de Nintendo, pero no tenía un juego de Nintendo. Eran cartuchos de estos de ciento y pico. Pero entonces sí que recuerdo haber comprado de eso, pero yo no lo elegía. Si no, yo le decía al tío que yo quería una pastilla de juegos porque le decían así. Al menos en mi pueblo le decían así, pastilla de juegos. Y el tío me dijo de tanto, de tanto, de tanto. Y le dije, pues, tengo este dinero, pues, de tanto. Eso no elegía el juego. Así que ese recuerdo sí lo tengo, pero no recuerdo. Yo creo que el primer juego es ese. ¿Eres coleccionista? No lo sé. ¿De videojuegos? No lo sé. Desarrollame esta respuesta. A ver, porque yo he dicho... Yo es que empecé comprando las consolas que yo no tuve en la época que yo quise. Saturn, Mega CD, 32X... Era lo que más me premiaba a mí al principio. Gamecube... Igual que yo. Algunas consolas, ¿no? Algunas consolas que yo viví en la época, pero no pude comprarme como la Super Nintendo y tal. Master System. Esas consolas principalmente. Entonces empecé a comprar algún jueguecillo. Las de CD me encantaban porque... Usted la pirateaba, la Neo Geo CD, por ejemplo. Me compré un juego y después tuve como 50 o 60 piratas. Con Mega CD hice más o menos lo mismo. Me compré... No, no me compré. Ya me venían dos en la caja. Y lo demás lo pirateé. Quien me diga que no se puede... Es mentira. Y más a día de hoy que hay información de todo, ¿no? Entonces, yo empecé un poco así, pero después le cogí el gustillo y decía... Ah, pues vamos a comprarnos un jueguecillo. Me iba a la tienda, al casconverte. Estaba todo baratísimo. 3 euros, 5 euros. Venía. Venía conmigo. Entonces, realmente no es que yo... Porque creo que a veces el coleccionista se hace porque se lo propone. Yo nunca me lo he propuesto. Pero siempre me ha invadido la necesidad, no necesidad... Que no es necesidad de real. De tener más y de tener lo que me gusta. No tanto de tener este título porque a todo el mundo le gusta, sino de tener lo que realmente me gusta. Me gusta un Everybody's Gold, me voy a esforzar en comprarme un juego que no le gusta a nadie. Por ejemplo, entonces... Yo me considero más recopilador de objetos que me gustan. No eres... No tienes una lista de los juegos que les comparten y nada por el estilo. Tengo una mini lista de deseos en una aplicación del móvil. Ni la miro, sinceramente, la lista de deseos. Pero suelen ser juegos de Dragon Ball. Juegos de Metal Gear o de Kojima, así en general. Juegos de Jurassic Park o de dinosaurios en general. Y de estrategias. Eso es lo que tengo más o menos en mi lista de deseos. Que te puedo decir un... Un Jurassic Park, Operación Genesis de Play 2, por ejemplo. Que te puedo decir un Dragon Ball que no tenga de alguna consola. Más o menos esa sería como mi lista de deseos. Pero lo que es coleccionar, no. Porque me gusta la Airsoft. He tenido arma de Airsoft. Me gusta Scalectric. Tengo un montón de coches de Scalectric. Warhammer tengo para dar y tomar. Entonces, creo que el coleccionista se especializa en un hobby. Y yo no puedo. Los juegos de mesa me encantan. Me flipan. Me enseño de la locura. Zombie, humanos. El girocual. El Dixie. Juegos así. O sea, que básicamente, aparte... Claro, aquí tengo una pregunta. Que aparte de videojuegos y coleccionistas, pasa algo más. Pero que sí, ¿no? Scalectric. ¿Qué más has dicho? ¿Qué más de Scalectric? ¿De Juegos de Roll? ¿Ah? ¿Juegos de Roll? Sí, he jugado algo de Dungeons & Dragons, la 4.5. Pero no soy muy de eso, la verdad. Juegué un poco a uno Star Wars de Roll. Pero sí más de juegos de tablero. Juegos de tablero es muy fácil. Los juegas una hora, tal. Hora, hora y media tienes una partida. Te diviertes. Como lo de las mansiones de la locura. El girocual. Tercent. Ese tipo de juegos me gustan mucho. También incluí mucho coleccionismo por el tema de la figura y tal cual. O de tener los juegos con sus expansiones. Pero yo realmente nunca he dicho, quiero que tenés todas las expansiones de la mansión de la locura o tal. Sino la que quiero, la que vea, según si me gusta. Soy muy impulsivo a la hora de decidir qué compro. Soy muy impulsivo. Me tiene que gustar. No es que me diga la muchedumbre a esto, ni que vea noticias de tal cosa. De hecho, como vea muchas noticias ahora, imagínate, la mansión de la locura, dejo de jugarlo. Yo no voy a la mayoría. Ya, te entiendes. A mí yo soy un poco igual que tú. Yo soy del Madrid porque en mi colegio cuando éramos pequeños eran todos del Barça. Ah. Vivo en Girona, pues yo me fui del Madrid por eso. Yo creo que para eso siempre he sido, no sé, creo, no sé cuál sería la palabra. A lo mejor tú me puedes ayudar con esa palabra. Pero yo siempre he sido muy, creo que es lógico. A mí me decían, ¿qué eres del Madrid o del Barça? Yo le he contestado, ¿es que eso lo ha ido al equipo? Y yo decía, no me gusta el fútbol, pero si me gustase sería del Cartagena, que es de la ciudad donde nací. Que la ciudad donde naciste. Y claro, decía respuestas que la gente decía, está estúpido, usted me cae más. Ay, va, este tío que... Yo también soy un poco más de contraporriente. Sí, yo contraporriente siempre. Es que si no podemos aquí, yo no veo que hace la peña. No sé, es que es lo típico. Te ves peña que, no sé, para lo del fútbol sí tiene que ser uno u otro. Sí. Pero después para, no sé, para otras cosas... Ah, para eso no te gusta el cine español. Para... ¿De juegos de lucha? Juegos de lucha es que mi pasión por los juegos de lucha fue en 16p y en 32. Y en 128 empezó a dejar de gustarme. No como tal, sino ya quería historias más densas, quería otro tipo de cosas. O sea, yo era mucho Street Fighter y Fatal Fury en 16b, y en 32b ya estaba supervisado a Tekken. Tekken y Bloody Roar. Increíble. Dead or Alive. Pero claro, ya en la siguiente generación sí que jugué bastante. De hecho, algún Soul Calibur, pero ya no es lo mismo. Y a Tekken 4, pero ya no terminaba de citarme igual. Y en la generación de Play 3 ya directamente, alguno compré, pero jugar, jugar, lo que se dice jugar, poco. Como peinarme poco. Y el Street Fighter y el Fatal Fury, ¿cuáles eran tus personajes favoritos? De Fatal Fury era el Terry Bogart y el tío este que... Tao, Pau, algo así que hacía como un intento de capoeira en la época. El Toon Furru. Es que ya te digo, también se ponía mazazaz. Estudió los nombres. No que se ponía mazazaz, que parecía como al de Muton Roy. No, ese, claro, es el que se parece a Muton Roy. No, es que es uno que de hecho en su fase él se puede colgar del techo. Él se podía colgar del techo en el Fatal Fury y daba mucho con las patadas. O sea, era el simil de Lady, de Lady de... Vale, Lady Gold 2, sí. De Tekken. De Attawai. Sí, no recuerdo cómo se llama el arte marcial ese brasileño. Eh, Capoeira. Capoeira. Era, hace Capoeira en el juego, pero tal. Bueno, tampoco es que me vaya mucho la vida en ello. Un personaje de los que no son tan típicos. Bueno, y realmente es que yo de Street Fighter era Gile, era Gile. Ah, vale. Y la gente me decía, ¿por qué no Ryu? ¿Por qué no Ken? Y yo decía, ¿por qué no Gile? No sé, está fuerte, es rubio, tiene pelo, no sé. Era un pasillo. No sé por qué, por qué. Y por qué no onda, por qué. Por qué, yo qué sé. Era todo Ryu o Ken. Yo, yo era, yo siempre cogía, si el protagonista era Ryu, yo me cogía a Ken. Si el protagonista era Terry, yo me cogía a Landy, ¿sabes? Yo siempre he sido un poco de secundario, ¿no? O si a la gente le gustaba a Son Goku, me gustaba a Son Juan, por ejemplo, ¿no? Que Kojan es un personaje. Tiene que haberle dejado más cancha, la verdad. Sí, lo que pasa es que, claro. Lo que me digo. Bueno, yo sí, voy muy en contra de eso, ¿no? Lo que hay que hacer también, hay que seguir un poquito el corazoncito, tal. El fan también tiene que entender que todo tiene que evolucionar. Sí, sí. ¿Crees que nos hemos vuelto locos en estos últimos años respecto al coleccionismo? Locos o tontos, es que yo ya no sabría qué decir. Pero sí, sinceramente creo que sí. Porque veo gente comprando cosas que no le gustan, cuando creo que comprar algo que no te gusta... No sé, a no ser que te guste la portada, no le vería mucho sentido. Veo gente que compra por precio y por el precio futuro, por la especulación, por lo que pueda valer en un futuro, y no lo compran para disfrutarlo. Entonces, para mí, para mí siempre el que compra algo para no usarlo, para mí siempre ha sido el gasto más tonto del mundo. Como si me dicen, no, es que he invertido en inmuebles, pero para tener la casa ahí cerrada, cal y tanto, sin alquilarla, sin venderla. ¿Para qué te la compres? Hombre, yo tengo muchísimos jugos precintados, tengo. De Switch tengo, obviamente, el 20% de los jugos están precintados. Te ha picado la cobra, te ha picado la cobra. No, pero ya hay... Por ejemplo, eso no lo veo, no lo veo en mi sistema de acaparamiento. Bueno, de hecho, muchos los tengo precintados porque muchos los juego en la Switch que tengo vulnerable. ¿Me entiendes? Ahí los juego así. Pero sí que me gusta a mí tenerlos. Pero los ha jugado. Ya no lo mismo. Muchos sí, pero es que si voy a jugar a todo lo que tengo aquí, me muero. Pero yo sí mucho de cualquiera. Tenemos juegos para 7 vidas, por supuesto. Sí, 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 sí. Tú lo que compras es para jugarlo. Yo lo que compro al principio lo jugaba en el momento y después se me fue acumulando y no lo he ido jugando. Pero mi misión, mi idea es jugarlo. Mi idea es al menos jugarlo. No es para que esté quietecico en el sitio. Claro, ahora si yo me compro un juego de, por ejemplo, si yo me compro un juego de, yo qué sé, de PlayStation 2, tengo otras maneras a lo mejor de poderlo jugar que con su disco. Yo lo veo muy bien que tú te lo compres y yo lo veo muy bien que tú hagas con él lo que quieras. Evidentemente, todos son respetables. Pero eso, si te lo compras y lo juegas emulado, lo tienes. Yo, por ejemplo, FlatOut 2, lo estoy jugando en PC y lo tengo en Play 2. Y me hacía gracia, lo vi a 5 euros, pues por ese dinero lo tengo ahí en la estantería. Está, por supuesto, sin precintar, ¿vale? Está para abrirlo, para verlo. Para mí los juegos son así, son como en los libros. Tienen que estar ventilados. Pero eso, ¿y por qué lo juego en PC? Pues porque se juega mejor. En ese caso se juega mejor, a más gráficos, se ve bastante mejor. Lo puedo jugar en directo sin que era capturador a Metrolé. ¿Vale? Que eso es un hándicap bastante grande. Hay días que me cae que yo no he llevado bien. Pero... Lo tengo... Claro, me hacía gracia tenerlo porque yo es que... Gastarme... Es verdad que... No sé si me costó 2 euros en Steam. Pero por 5 euros más lo tengo también en físico y ya es mío. Porque para mí el de Steam no lo tengo. Para mí no es mío. No es tuyo. Y para mí el físico sí es mío. Entonces, hay un catástrofe el día de mañana. Yo puedo seguir teniéndolo. ¿O no? No sé. Y tú... Y te miras el tema... Te miras el tema de... Si cuando te compres un juego tiene que ser... Yo, por ejemplo... Ya sé que es totalmente contrario a lo que piensas. Está clarísimo, ¿no? Yo un juego cuando me lo compro tiene que ser para España. Tiene que ser no Platinum. Tiene que tener las instrucciones manuales. Y ahora que te está regalando ese... A ver. Depende del precio, ¿no? Yo pienso que todo tiene que ser. Depende del precio. Y yo que sé que... ¿Dónde voy a llegar? Quizás también es por estatus económico. Quizás... Es que yo no me la puedo permitir. Por eso yo me conformo con Palfrancia, Italia, Alemania, Checoslovaquia... O como digo, Palmarte, ¿vale? Es que puede ser de cualquier cosa. Para mí mientras se pueda jugar, de puta madre. Ahora, si el juego está en Palfrancia y se juega en español, como ya me pasó con Resen en el 0 de GameKill... Perfecto. Para mí... Para mí, perfecto. Para mí está bien. Para mí no existe en barrera. No mira en la región. Para mí en eso no existe en barrera. Ahora, que te va a comprar un juego que lleva historia y está en japonés... Hostia. Es un té duro. Si te lo compras de lucha, me da igual. Compras menos japonés, pero de lucha... Perdón, si es japonés prefiero que sea de lucha o de algo sencillo que pueda entender sin manejarlo. Porque mi idea realmente al futuro es jugarlo. O, por ejemplo, imagínate un Final Fantasy VIII japonés. Pues sí me lo compraría porque ya tengo reventado el otro. Entonces me lo conozco. Y para mí es como si ya lo he jugado. No es lo mismo. Pero es un juego que no conozco y que no. Bueno, entonces pues no soy tan pura sangre como tú. No, no, no. A mí me vale todo. Las maneras de coleccionar todas son buenas. Y me gusta Platinum. ¿Es una que sea mejor? Para mí me gusta Platinum. Para mí significa mucho que un juego sea Platinum. Y creo que en la época tenía una importancia porque era que te lo podías permitir o te podías permitir más juegos de ese tipo. Y el contenido sigue siendo el mismo. Entonces no importa que sea Platinum. Todas las opiniones y todas las maneras de coleccionar. Yo siempre lo digo. Aquí ha pasado gente de todo tipo que colecciona de una manera y colecciona de otra. Sí. Porque todas son válidas y todas son respetables. Y el que día que no, pues bueno, eso. O sea, mira. Cada uno, ¿no? Es sagradísimo. Claro, tampoco me gustan las sentencias que dan algunos. Si no es tal, si no es cual, si no es tal, 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 tal. Hay como un cura. Perdona, pero aquí no estoy yo para que me repartan. Las puedo repartir yo, pero a mí no. Entonces, yo que sé que cada uno con su mecanismo haga lo que quiera a mí. Los Platinum no me hacen daño. Ahora te digo, un Platinum de estos de PSP. No, de PSP no. Los Essentials. De PSPita, que son amarillos, tal. Los Essentials. Los de PSP. Los Essentials, de PSP. Las de PSP, los Essentials, no me gustan, pero el juego sigue siendo el mismo. Las instrucciones siguen siendo la misma, me vale. Los de PS3 son horribles, son feísimos. No es lo mismo. Claro, si tú a mí me haces la misma portada, pero con el ribete ese emplateado, es lo mismo que en Play 2 y que en Play 1. Entonces, no le vería el problema. Bueno, sí. Bueno, no, no. Está bien. Le doy un poco aquí a ver qué dice. Ahora, como te he dicho, cuestión de precio. Tú ves dos juegos. Sí, sí, no. Evidentemente. Un colega hace poco, quiero comprarme Gran Turismo 2, pero es que vale 45. Elige y en Platinum, ¿cuánto vale? 10. Yo no me lo pensaría. Me voy a por la opción más barata porque tengo el juego. Ahora, ¿tú quieres gastar 35 de más o 30? Ese eres tú. Cada uno con su dinero está claro. Si cuesta más o menos lo mismo, voy a por el pata negra. Y bueno, perdón. No, que cada uno con su dinero haga lo que le haga. Sí, por supuesto. Como si quieren quemarlo. Sí, sí. Hay mucha gente que quema dinero. Sí, eso sí. ¿Quemarle? 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 Maite, buenas. Buenas. Sabemos también a Yeray, que no quiero que se muera. Es que no quiere que se muera. Es que no me quiera que se muera. Dice que he visto colecciones Platinum que flipas. Sí, no, no. Entonces, a ver, que eso ya digo siempre, que cada uno coleccione como quiera, como pueda y como le venga en ganas. El que quiera coleccionar FIFA, pues FIFA son. O sea, que el que quiera tener los... Y no se me cae lo mío. Y no soy muy fuerte. Yo no, y yo también me he comprado los Pre-Evolution Soccer, por ejemplo, hace poco de Play 2, que los quería tener del 1 al 6, por ejemplo, que cada uno que haga lo que quiera con su coleccion. Mira, también saludamos a Nomad, a Sodak, y el alumno nos dice, yo estuve sopesando una época hacerme con todos los Platinum. Tuve que elegir, pero estéticamente las estanterías quedan muy bien. Sí, el lomo no queda del todo feo. No, queda bien. Sí. Lo que pasa que, hostia, abres un Platinum de Play... Yo me acuerdo de aquel colega mío, que el primer juego que salió fue el Gran Turismo, creo que fue uno de los primeros juegos que se lo compró, que salió, y se lo compró. Dice, hostia, no tengo Gran Turismo, lo voy a comprar así, tal y cual. Y cuando abrió y vio la serigrafía del juego, se le cayeron los huevos al suelo. Ahí, ahí, el tío se quedó, se lo quedó igualmente, pero, o sea, es ahí, hijo tío, te hablo de cuando salieron de la época, ¿sabes? Sí, 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 sí. Una vez se preguntaba antes, hace un tiempo, mucho antes, ¿puedes decir algo actual que te guste? ¿Algo actual que me guste? De juegos. Uncharted, por ejemplo, me parecen buenísimos. Me parecen muy, muy, muy buenos juegos. Y, por ejemplo, aunque yo tenga en mi corazóncito a los anteriores Gran Turismo, reconozco que el SID es un juego real. Pero así, en los juegos actuales, yo te puedo reconocer que los Souls son un flip, son increíbles. Cómo está hecho el juego, la estructura, cuando descubres un pasillo nuevo. Ah, o sea, y esa tranquilidad cuando ves la hoguera y... Eso es increíble. Eso son cosas... Horizon Zero Dawn, el primero que lo jugué, me encantó, me gustó muchísimo. De hecho, es muy guapa, ¿eh? Es que la gente estaba dando mucho a la tabarra con esos juegos, entonces yo lo dejé para más delante. Porque yo, como ya digo, yo voy, soy como un salmón, ¿vale? Es cordial de la linda. Yo qué sé, no le di mucha, pero cuando lo empecé a jugar dije, ¡guau! Cuando la sofá me pasó algo similar, que yo estaba navegando cuando lo sacaron, yo no tenía posibilidad de jugarlo. Y cuando lo compré ya en Play 4 y luego me puse a jugarlo, dije, ¡guau! ¡Qué pedazo de juego! Lloré con los primeros minutos, ¡hustia! ¡Guau! Aguesome. ¿Cuál de los dos te las tofas? El uno al dos, ¿cuál te quedarías? El uno. El dos me gusta mucho también. Me gusta mucho. Es verdad que la inclusividad de la embarzada escalando me toca los huevos, sinceramente. Porque si estamos aquí para sobrevivir a la embarzada hay que guardarla, ¿vale? Como en una caja fuerte. Pero no veo yo... Y te digo una, una de las cosas. Pero como historia me gusta mucho. Mira, yo soy... Si hemos hablado antes de políticos, de políticos, de opiniones contrarias a la vida. Es que yo me gusta Raiden, me gusta que pongan otro personaje en Metal Gear Solid 2, ¿vale? También siempre digo en Metal Gear Solid 3. A mí me resultó muy duro, ¿eh, tío? En Metal Gear Solid 2. Me resultó duro. Hay que cambiarlo. A mí me ha cambiado. Sí, pero habiendo visto la demo esa del Poet de Brooklyn y el esto... ¡Guau, tío! Y luego... Yo te reconozco que, claro, yo vi alguna cinemática, algunos vídeos en la revista, vi alguna cosa, vi a Snake. Y que cuando jugué era muy poco, eran dos horas con él y después era con Raiden. Pero para mí adentro yo pensé, la historia tiene que avanzar, te tiene que poner otro personaje. Y cuando vi a Pliskin se me pitotó, porque dije, está y está haciendo otras cosas. La vida yo creo que tiene que seguir, ¿no? Tienes que estancarte en los mismos personajes, en las mismas cosas, tal. Por eso, por ejemplo, decía yo lo de Gohan, que tenía que pasar un primer plano y Goku jubilarte. Y cosas así. De hecho, por ejemplo, con el juego que íbamos hablando, ¿cuál era? Que se me olvidó con... El de las topas. Con de las topas. También no me gusta lo que le pasó a ciertos personajes, que no sé si hay que decir spoiler aquí o no. No me gustó lo que pasó. Me dolió porque a mí ese personaje, para mí era como un padre virtual que había ahí, porque se comporta de tal forma, porque tal, por su desarrollo. Pero entiendo que así es como te enamora más. Así es como te enamora más de ese personaje y del primer juego. Y yo, si fuese Abby, pues yo hubiera ido a darle matariles, sinceramente. A mí es que el 2, el 2 tiene una cosa que pocos y pocos me han hecho sentir. Que te cambia totalmente el chip. Te sabes, te juegas tus sentimientos de una manera muy bestia. Está muy bien hecho, narrativamente es espectacular. Como al principio piensas de una manera, luego piensas de otra. O vas cambiando la manera de pensar. ¿Tú o a Heavy Rain? Sí. Vale, ¿y tú con los dos personajes lo hacías perfecto para pillarte? ¿Y para que no te pillen? Ah, Heavy Rain no, perdón, el anterior Fahrenheit. Bueno, con Heavy Rain te lo probé, pero no lo voy a jugar. Vale, pues te hay que jugarlo entero. Ahora, cuando termine el directo, te pone a jugarlo que te va a flipar. Pues con Heavy Rain tú sabes que tú manejas varios personajes. Sí. Y tú sabes lo que ha hecho uno, pero no sabes lo que ha hecho el otro. Lo que haces al principio te lo ponen como que es muy bueno. Sí. El asesino te lo ponen como que es muy bueno. Y de hecho, hasta te gusta el personaje, pero cuando lo descubres, qué rabia te da. Bueno, con el otro, tú llevas dos personajes también y te tienes que pillar. Y tú sabes lo que has hecho. Ahí sí, o sea, desde el principio. Entonces, pues por eso te decía, claro, si lo viste al principio, tal, igual que el tío hizo lo que hizo. Claro, entonces ahí si te invade más una parte del corzoncito o del otro, pues puede ser que no juegue tan bien. No, pero sí, que es verdad que cambia bastante. Por ejemplo, aquí me dice Lagoon que no te estanques, Martix, viva Final Fantasy XVI. ¿Qué opinas del cambio? Bueno, eres de Final Fantasy, sí, porque antes has hablado de lo que has dicho. Me flipan Final Fantasy. ¿Qué tal los últimos? El 16, el hack and the slash. Mira, yo soy de lo que al principio pensaba lo de... Lo de hack and the slash tengo opiniones encontradas. Yo soy de los primeros que decía que, bueno, que Final Fantasy VII Remake si va a ser así, tal cual. Que no creo que me guste mucho, pero yo siempre me reservaba y decía, ya lo jugaré y cuando lo juego opinaré. No puedo opinar de algo si no lo he probado. Al igual que no puedo opinar de un restaurante si no he probado, etcétera, ¿vale? Como creo que todo en la vida. ¿Qué pasa? Que a la gente hoy en día cuñadea, habla de más al principio y después se pisa en la cola. O no lo quieren reconocer o no sé. Pero con este cambio a mí me ha gustado mucho porque recientemente, no sé, era 4 o 5 años, jugué al 7 y al 8 y yo estaba así. Con una mano dándole al círculo para atacar, para atacar, para atraer, extraer, extraer, para farmear, para muchos combates, darle un botón. Entonces, si tú dices que con el hack and the slash, bueno, tú, no digo tú, pero en general se dice la opinión de que con el hack and the slash machaca botones. Perdona, pero yo he machacado mucho el círculo con esos juegos. Está muy bien esta contestación, ¿eh? A ver, yo lo que digo a Final Fantasy XVI es que no es lo mismo. Le falta esencia, tío. Le falta esencia, o sea, no sé, o sea, déjame Final Fantasy. Al igual que también critiqué en su momento los Resident Evil nuevos porque digo, hostia, es que ya no se parece a un Resident Evil de los de antes. Me gustan mucho, pero reconozco que me gustan más lo antiguo. Me gusta más que sea una historia en plan más si le ve, y me gusta más que haya, más supervivencia, más que tiros. Sí. Y me gusta que haya puzzles, no que haya lo que le pasó al 3, que no había puzzles. Lo que haces, es que a mí me gustó mucho. Y que el 3, remake, a mí me gustó. A mí como juego me gustó, pero reconozco que si no tienes puzzles, pues... Aparte, incluso, quizá pueda tener más aceptación por el tema de la falta de puzzles, porque a la gente hoy en día no sobreviene a ello. A mucha gente eso le afecta. Tienen que ser puzzles muy orgánicos como los de las sofás para que la gente los meta en el juego. Porque a mucha gente le rompe si tienes que buscar un objeto aquí y ponerlo allá, que no tenga nada que ver. Que tú pongas una llave y se abra una puerta o se gire un... A la gente muchas de las veces eso le rompe. Yo creo que eso pertenece a otra época. Yo creo que a día de hoy no es vendible. Calcón ha hecho magia con estos tres remixes, ¿no? Mejor el 2, el 3 y el 4. ¿Ha hecho magia? O sea, sí, encargarse la historia del 2 y cargarse el segundo escenario, eso se puede llamar magia. Pero bueno, se la han cargado, pero han evolucionado. O sea, es casi igual, está bien. O sea, ha evolucionado. Hostia, ¿no te gustó el remit del 2? Me gustó hasta que empecé a jugar con el segundo personaje. Yo lo empecé con León. Me flipó. Cuando empecé con Claire y vi el recorrido, me quedé, ¿eh? Qué corto. Eso de primera. Pero vamos a ir jugando, lo estoy emocionado. Y cuando vi que un personaje mágicamente muere, un personaje, un enemigo, mágicamente muere, pero que tú has jugado contra él. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Y que los dos personajes luchan contra el mismo en la misma fase? Dije yo, estaba muy bien trabajado el dos original y este no está trabajado en la historia. Este parece que un equipo ha hecho un escenario de un personaje y otro equipo ha hecho el otro. Lo han pegado y ya está. Y los puzzles son los mismos y varían muy poco de uno a otro. Y yo que te estaba diciendo que dijeras una impopular, ¿eh? Pero, macho, te está. Ah, pues sí, hace no me estoy coronando. Resen el 4 remake me ha gustado mucho. Pues a mí no me ha gustado el Resident Evil 4. Es que el Resident Evil 4 yo creo que está sobrevaloradísimo. Sinceramente. Es un juego que no es tan bueno como ni yo lo recordaba ni yo lo es a día de hoy. Es un juego normal, está guay. Además, a mí me gustó mucho, pero es que reconozco que, de hecho, a la cuarta, quinta vez así que me lo pasé ya dije que me ha aburrido ya el juego. O sea, es tan largo que me aburre. Está muy bien hecho lo de la cabeza, cuando los desmiembros, cuando va, guay. Pero reconozco que se me hace largo. Se me hace largo. Y que me hayan recortado el contenido en Estelo de Hada, a mí me... A mí eso me fastidia. Es lo que digo de los juegos de antes, que estaba en el disco. ¿Por qué ahora no? Bueno, es que... Ese proceso, no sé qué, no sé cuá... Sí, lo que tú digas, pero me lo ha recortado. Y me lo ha dado, quiere prender aparte. Sí, eso seguro, ¿eh? Siento que a Cone sobre todo, porque a estos les gusta más la molla que no vea. Tiene un poco el chat. Los micropagos a ellos les flipa. Yo cuando vi los Street Fighter V, me di una rabia porque el 4, el 4 está incluso repletísimo. Te compra el Ultra, el Street Fighter, el 4... ¿Cuántos personajes hay ahí? No sé. ¿Te encuentras? No sé. Y en este último, eran 6, así de entrada. Y ya verás en este nuevo, en el 6 ya verás tú. Ya, 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 ya. Y de hecho, por ejemplo, critiqué mucho el Fighter Z. A todo el mundo le gusta, porque son como dibujitos, todo el mundo le gusta. Está muy guapo, está guapísimo, hostia. Eso no lo ponen de pequeños tiflos y flipamos. Si tú, antes de lanzarme el juego, me anuncias que va a haber un DLC de 15, 20 pavos, de dos personajes con el pelo azul, os digo, tío, me está prendiendo el juego troceado, que es un skin, tío. Pero que esta gente ya se supone, o sea, se suponía que lo iban a hacer así. Esta gente ya no ha hecho... Ah, entonces la gente ya supone que me va a latimar. Ah, como me va a latimar, porque me dejo el pantalón. No, no, es que está clarísimo. O sea, cuando sacaron el Fighter Z estaba clarísimo que iban a faltar churros de 100.000 personajes. Que, por cierto, no me digas que no está guapo el Fighter Z. Juego de lucha de Dragon Ball. Para ti, para ti. Si está tremendo el juego como tal, pero a mí el sistema de comercio que tiene no me voy a... Ya, eso no te mola. Es curioso que a una día de hoy no hay ninguna versión completa ni nada de eso, tío. Te es curiosísimo. Yo me lo estaba esperando. Yo también lo esperaba. De hecho, yo dije, yo me lo compraré cuando salga completa. Creo que a lo mejor no lo compraré nunca en la vida o me tocará comprarlo sin personajes y ya está el juego pelado sin nada. Al final me va a tocar hacer eso porque el juego que eres lo quiero. Pero claro, ¿a qué precio? Si te vas a poner a comprarlo entero. ¿Alguien lo ha calculado? ¿Cuánto vale ese juego entero? No sé cuánto debe ser. 300 euros. No lo sé, pero sí que se criticó muchísimo a Dead or Alive 5 porque con todo el contenido que eran trajecitos de mierda, no personajes, trajecitos. Y eran mil y pico euros y la peña puso el grito en el cielo con Dead or Alive 5. Vale, pero después con otros sí que son personajes. Que no lo digo. Como... A mí me encanta Smash Bros. Me gustó mucho la 64. Lo jugué muchísimo con mi vecino. Pero... Y el mil y. Pero lo que han hecho con el último que te sacan personajes por 15 pavos y dices, por favor, tío. Un personaje. Si con cuatro personajes te compra un juego. Están, están loquísimos. Están loquísimos. Y claro, si lo hacen es porque la gente mata, tío. Sí, la peña paga. La peña paga. Es que yo digo, pero ¿cómo vendrá lo de Candy Crush? Sí, si nadie compra... Uy, sí que la gente paga. La gente paga. La gente paga. Mucha gente paga esas cosas y no las dicen por vergüenza. Va, por un euro... Es tan fácil poner la tarjeta y que se la cobren. Sí, sí. Le doy un poco a ver qué dice la gente por aquí. Mira, está Triple Indy. ¡Triple Indy, guapetón! Muy buenas. Un crack calvo y Resident Evil 4 es brutal. Bueno, bueno. Que no quiera que se muera. Me encanta Canal Martix. Llevas mucha peña para las entrevistas súper entretenidas al canal. Porque la gente está en hacer el contenido. ¿Ha visto? Yo le lanzo una pregunta y él pam, pim, pam. Con gente así es fácil. Y Maite, que es un poco chivata, dice a Martix alguien le ayuda con los puzzles. Cállate. Maite, va a ir a la gente fuera. Maite dice y ya que estamos confieso que tengo unos cuantos en naranja fáciles de encontrar y más baratos. Supongo de los... De los esencial, ¿no? Que decíamos antes. Totalmente factible. Eso cada cual. Ya he dicho siempre que... Eso cada cual. ¿Hay algún fail tuyo coleccionista? Es decir, alguna cosa que hayas regalado, mal vendido, no haber comprado en el momento. Esas que sean a dolor. A ver. Hubo un tiempo. No sé. Sería año 2018 o así. Finales 2017-2018 sería. Pues yo dije voy a venderlo todo. Pero dije todo. Y me dedico solamente al digital, a tener un buen PC, a tener una buena máquina y solo PC. Bueno, me salió rana porque empecé a vender, empecé a poner cosas y sobre todo lotes. Yo veía que la peña se reía del tema. Vendí a veces juego a un precio un poquito más barato porque me caía bien la persona, porque era seguido, porque tal, porque cual. y lo vi después en su perfil revendiendo lo más caro. Me sentó mal. Me sentó mal, sinceramente. Para que tú hagas negocio lo hago yo. Entonces yo ya no tengo miramiento con eso. y caro, vendí, por ejemplo, fue dos Star Wars de la Cube, que he recuperado uno. De eso me arrepiento. Me arrepiento de haber vendido el Snake It, el Twin Snakes, el Metal Gear de Cube. Porque yo lo compré en la época, la edición esta que a nadie le gusta. La Player Choice. La Player Choice, pero la Player Choice comprada del 2004-2005, que es cuando yo empecé a currar, en Francia, porque aquí en España es que no la encontraba y no la encontraba en las tiendas oficiales de por aquí. No estaba el juego. Pues loco. No, sería así, 2005-2006, era un poquitín más tarde. Pues el juego lo vendí. Yo creo que lo vendí bien vendido, pero me arrepiento, por ejemplo. Hay juegos que he recuperado después, como Final Boat, Dragon Ball y tal. Hay algunos juegos que sí que he recuperado y otros que son, creo que, irrecuperables. Entonces, pues, fastidia. Fastidia, un Mayo Rasmás que vendí, que estaba impoluto, pero impoluto. Parecía que había bajado en el tiempo. Algunas de esas cosas, entonces ya me planté y dije, no vendo. No, no vendo. No vendo. Y si tengo problema económico, tal cual, pues pongo el culo en la esquina. Me va a joder menos, me va a joder menos que vender algo o venderse a un especulador y que él le especule. Y encima de todo, regalarse. No, no. Si se lo venden más barato, regalado, no. No, no, es que encima eso, tío. Vendí la Pipi, no sé si sabes qué consola es. Sí, sí, sí. Neo Geo CD, Neo Geo Aes con seis juegos de Aes, que eso a día de hoy, es mucho, es verdad que me dieron un buen dinero por ello, pero es que me arrepiento porque no la encuentras. No la encuentras, si la encuentras, creo que vale un riñón y medio y parte de... 600 euros con caja. La niña, la niña se encaja, pero a mí, a mí, por ejemplo, 300. Los de la caja, 300 ya un riñón. Yo es que recuerdo... Yo no pago tanto por ella, pero claro, después fue hace un montón de años, tío. Algunas cosas ya sí, no sé, ahora mismo. Y el otro día, mira, por ejemplo, pero lo mismo tengo una cosa que te digo la otra. El otro día vi un anuncio de una Nes con caja perfecta por 750. Dije, yo coño, si yo tengo ahí una. Yo tengo ahí una perfecta. Yo tengo ahí una perfecta, pero que parece que has viajado al pasado, tío. Increíble. Y claro, digo yo, coño, 700 euros son dos meses de hipoteca. 750 son dos meses de hipoteca. Que dice, hostia, es que tal, pero después me invade el otro yo, hay dos yo peleándose, y no, tío, que no venda por... Te coge así y te dice, pero no te das cuenta de lo que dijiste en 2018 que la cagaste. Claro, claro, claro. Pero no piensa, hostia, ¿y cuánto valdría todo? A veces lo pienso y no sé si digo yo. ¿Cuánto valdría? Pero después, es lo de siempre. Por ejemplo, puse un lote un montón de juegos, pero te digo, a él estaban los tres Star Wars esos, estaba Resident Evil 1, el 0, Pokémon Colosseum, es que te lo digo así porque lo veo, el Mario Party 4, el 5, Pikmin, el Zelda Wind Waker, Metroid Prime, bueno, y había alguno que otro más que como el Metal Gear y tal. Con la consola con caja, con un mando extra con caja y con dos memorias en caja. Y lo puse en un precio decente en esa época, un 400. Y la peña, diciéndome todo, especulador, no sé qué, lo vendes carísimo, y me dice, pero si son 3, 4 juegos, ya valen la mitad. Todo el mundo es especulador cuando no es la persona que vende, ¿sabes? Claro, y por ejemplo, puse 70 juegos de Play 1, puse, dije, 800 euros. Puse un precio así y tal, y la peña me decía, yo lo quiero, pero por cierto, a ver hijo mío, por cierto puedo dar 3 juegos. Pero un Metal Gear, pata negra, un Silent Hill, pata negra, no, perdona, no. O sea, no. Y lo mismo, me gané muchos enemigos, de hecho, hubo mucha gente que vi en ciertos lugares, criticándome por el tema de ser especulador, y claro, me sonaba el nick, hablaron conmigo, que no le vendí las cosas al precio que ellos querían. Entonces, esto es como todo, me encajas, me caes genial, hasta el momento que quiero comprarte y que el precio no me llega. Y el precio realmente no era caro. Los juegos que eran, la consola en caja, con sus cartones interiores, con... No, no lo es. la verdad es que no. Bueno, un tema un poco peleagudo, no sé por dónde me vas a salir, me da miedo, tengo miedo. ¿Cuál es tu opinión acerca de la graduación de videojuegos? Uf. Para mí, la opinión mía es nefasta, porque para mí sé que puede graduar o gradear o grindear, no sé, que se van a grinder los que les guste grinder. Para mí, se puede gradear cosas que no se vayan a abrir o que no necesiten ser abiertas, porque, ¿qué más te da? Tener una caja con un determinado peso interior, pero que la caja sea perfecta, gradeada, a un juego completo dentro que nunca lo vas a abrir. Yo ya te digo, en un directo yo abrí un juego de Dreamcast que tenía precintado, no me duele, no me duele. Entonces, para mí gradear un juego es dejar de tener el juego y tener una caja de plástico con algo dentro que a lo mejor no sabe lo que es, porque normalmente gradean precintado. No sé, para mí es que los juegos no fueron creados para eso, para mí los juegos fueron creados para jugarlos, para disfrutarlos y no para hacer eso para que el precio suba. Pero, también se gradúa o gradea cómics, se gradúa, se gradea cartas. Sí, sobre todo cartas o cuadros. En lo de una carta le veo más sentido, pero a un juego, a mí me gusta abrirlo y ver el manual, por ejemplo, ver la contraportada, me gusta ver si tiene portada interna y esas cosas. No, esos son los de antes. Play 5, por ejemplo, ahora ya... Sí, no, no, pero va a gradear el Play 5 o quién va a gradear. A lo mejor sí, a lo mejor sí hay gente que gradea eso, pero ya te digo, mi opinión con el gradeo no es buena. Y si tuvieses que graduar uno, ¿cuál sería? Eso que dices, va, ya no solo graduar porque le pongan una otra, no, meterlo en una cajita mientras que le ha detenido los puestos, digámoslo así. Es que no gradearía ninguno, entonces la pregunta ahí ya, siento fastidiarte, pero es que yo no agradearía ninguno. Mira, para contestarte, para contestarte, que te quedes tranquilo, que tu gente se quede tranquila. Un Barbie de alguna consola de mierda, de una Casio Lupi, algo así. Ojo, pues está muy bien. ¿Gradearía eso para que me digan qué tonto eres? Bueno, no, tú, si es tu dinero y es tu manera de conceder. Vale, gradearlo. Compro yo metagilato y le hago yo la caja, tomas por culo. Bueno, pero por eso te digo, Calvo Grader. ¿Qué juego, qué juego metería, Calvo Grader está guapo, queda, 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 queda curioso, ¿qué juego me tenías en una caja de metagilato? Para tenerlos puesto, yo qué sé, tenerlos, no con nota, no graduado, que lo podrías abrir. No sé, para mí, para mí, algunas de mis mayores joyitas pueden ser cosas que no le gustan a nadie, por supuesto, pero. A ver, ahí es solo que quiero llegar a ir, quería llegar a la pregunta, quería llegar ahí. Para mí, cosas que, no que grave haría, sino para mí, como, cosas que yo tengo en mi colección, que sean como, wow, sería esto, precisamente la versión peor, ¿no?, de 3DO, claro, no es la de Saturn, no está, no es cual, pues para mí eso es un juego rico, ¿eh? Y este tipo de cosas que no las juega nadie, que nadie tiene su consola y que nadie tiene los juegos. Esto para mí sería para exponerlo así, para que la gente lo vea. Es lo que, es lo que me venía a referir con la pregunta. Una cosa que pudieras ponerla. Un artucho de Neo Geo, aunque sea MVS, lo tendría allí y tal. Porque, bueno, en mi época, cuando yo tenía los de AES, los tenía para que la gente los vea. A simple vista, los tenía así puestos. Visten muy bien, ¿eh? Se ven. Venga, vamos a gravear otra cosa, espera. Ahora agradezco a su colección, ¿no? Calvo Gamer, que radúa toda su colección en directo. Vamos a gravear algo bueno. Vamos a gravear el primer juego que yo recibí en mi vida y al que yo me vicié hace mil años. Es que está la cajita. El juego que estaba saltando dando botes. Sí, este juego que yo estaba pegando botes. Ahí tiene el screenshot que flipas y que la peña diga, pero, pues, este tío, ¿por qué gravea esto? No, ahí está el tema. Porque a lo mejor es mi primer juego, porque a lo mejor esto es historia. Esto es historia viva de los videojuegos, tener, tener esta caja con este cartucho tan singular. Qué guapada. Y para mí, esto sí sería más motivo de colección que coleccionar otra cosilla. Esto no entiende nadie. Esto no es vendible. Esto no es, esto es, en términos de coleccionismo, esto es barato. Esto no, no, no interesa a los grandes creators. Es tu, es tu, es tu colección, que es lo que, lo que mola es eso. ¿Y qué juego? ¿Qué juego de tu colección? O sea, tú te, pongamos que tienes la mala leche que tienes que venderte toda tu colección, pero, dices, todo menos esto, ¿qué sería? ¿Sería ese? ¿O cuál sería? Sería, no, porque esta es recuperación. Esta es recuperación, este no es de mi, este no es de la cosecha, porque, por malas decisiones, se le dio a una persona para que repare la consola y se perdiera la consola. Y se perdiera la consola. Pues para mí sería, supongo, que el Dragon Ball de la Medrive, porque le tengo mucho cariño, porque, a ver, me lo compré a posteriori, pero lo jugué en la época, porque un amigo nuestro muy personal no lo dejaba de vez en cuando, pero sería el Mega Games 2, que es el que tiene los tres juegos de Shinobi, Golden Hase 2, Golden Hase 1 y Street for Rage, y Golden Hase 2 y Fatal Fury. Sería uno de esos, digamos, habría que ponerse a decidir, pero uno de esos sería como, no podría, porque hay mucho recuerdo. Todo menos esto, ¿no? Sería mucho recuerdo. Claro, el Mega Games, el Mega Games, podremos decirlo, porque son 3 en 1 y porque es el primer juego de Medrive que puse en la consola. Ahí está el tema, ¿no? Que dices, si no hace falta que sea el juego más caro el que más da más plata, sino el que más, que dices, mira, por ejemplo, que se muera, seguramente sería un Sonic para él, que vale 3 duros. Ahora ya 4, pero, ¿sabes? Es eso, ¿sabes? Es lo que, lo que viene a referirme es con eso, que siempre te quedas con una cosa que a lo mejor no es el valor que tiene para venderlo, ¿sabes? ¿Y cuál es el juego más caro que has pagado tú? Cuéntanos lo máximo que has gastado. Yo ahí tengo, yo ahí tengo una experiencia que contar porque a día de hoy a lo que es dinero de hoy sería, tendría que abrir el CoinMarketCap porque resulta que claro, lo compré con Bitcoin, entonces, claro, el dinero que yo pagué en esa época a día de hoy es distinto a lo que yo pagué realmente. Yo pagué 70 pavos, pero ese juego a día de hoy son 537. Yo pagué 60 pavos por él, era el Dragon Quest 11 de Play 4, lo pagué con Bitcoin y a día de hoy serían 500, o sea, a día de hoy hubieras pagado 500 pavos por él. Bien. Claro, a día de hoy ese dinero y es un 635% por arriba. Es un, es un, sí, el beneficio histórico, sí, he pagado 464 de más por él, sí, sí. Bueno, tú mira, es una manera de verla. Pero, ¿qué más se haya pagado? Ahora, en términos reales, el Jurassic Park de Medrai porque pagué 13.000 pesetas por él. 13.000, lo que serían 78 euros de ahora. 78 euros. Bueno, sí. Y si tuvieses mucha, 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 mucha pasta, pasta infinita, ¿a qué juego, qué juego te comprarías y dices, quiero este en mi colección? Metal Blue de Neo Geo. Bien. Pero es que aparte porque me gusta el juego, me gusta la plataforma y porque para mí, es que hace unos años yo lo buscaba, lo que pasa es que hace unos años cuando valdría 200, 300 euros, yo lo veía una flipada. Una barbaridad. Una barbaridad. Y a día de hoy pues vale más que un sueldo, así que no. Pero si tuviera pasta ya te digo que que Neo Geo sería mi principal colección. A día de hoy vale 20.000 euros mínimo. O sea, si lo encuentras. No sé lo que va a ser, la verdad. Y aparte que es un juegazo, o sea, es que yo siempre lo digo, siempre es bien. Es que hay mucha gente que dice, no, pero eso está tal, eso cual, sobrevalorar, es mejor, compraste a términos de no sé qué, no me cuentes películas, tú te pones con la Neo Geo así, aunque sea con el emulador y flipas, flipas en colores, da igual el año que sea, flipas. Es un auténtico juegazo. Y a día de hoy te compras un Metal Slug y lo ves y que son guapos, tío, a día de hoy aún se ven bien. No sé, son una pasada. ¿Cuál es ese momento? Dime un momento favorito de un videojuego. Un momento, un momento que te haya marcado. ¡Guau! Lo de Aeri no cuenta, ¿no? Pinchito Muruno, tú mismo, sí. Eso cuenta, contaría un poquito, es que suelen venir, suelen venir a veces momentos de Final Fantasy, porque el 10, también cuando vi que Yuna atravesaba Tidus, te quedas muy loco con eso. Te quedas tremendo. Los Odyssey, eso es una de las experiencias más de ahora, de hace poco realmente, porque ese juego tiene poco tiempo. Bueno, yo digo poco tiempo, pero ya han pasado años, ¿no? Poco tiempo, ya son casi 15 años, ¿eh? ¿Sí? Teatro. Es que poco tiempo, ¿de cuánto debe ser los Odyssey del 2009? Es verdad, es verdad, es verdad. Yo es que claro, cuento el 2000 como si fuera hace poco. Sí, hace que ayer. Bueno, los Odyssey también, he hecho alguna alegrimilla, el juego me mudó mucho y tal. Y por ejemplo, lo que te decía antes con Heavy Rain, cuando lo terminé, ¿de esto qué? Que aplaudí, tío. Aplaudí, bien hecho, que está la historia tal. Está muy bien hecha, está muy bien. O sea, momentos así, es que hay muchos, es difícil marcarlos, pero suelen ser de ese tipo de juegos. ¿Y un personaje para irse de fiesta? Un personaje para irse de fiesta, hombre, pues sería Kami, tío. ¿Kami? Kami, claro. Kami. Bien. Sí, 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 sí. Me parece, me parece bien proporcional lo que es la musculatura, las patas que pega, tal y como es físicamente, ahí aparte, ahí, sí, sí, sí. Bueno. Compartimos oficio, con lo que también ahí tendría algo que hablar con ella y seguro que me podría pegar fiestas, que conoces buenos sitios para apearse de fiesta cuando es de misión. Bueno, pero es británica, mejor un poco sosa. Bueno, sí. Que va, que va. De hecho, bueno, uno de mis mejores recuerdos en la Armada ha sido con un barco inglés, tío. Y de hecho me dieron su camiseta y todo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso es lo que decimos, pero no, no, los británicos saben divertirse, tío. Bueno, cuando vienen a Mallorca, sí, pero no sé, en su casa no. saben divertirse. Cuando salen, también. Escucha, y los alemanes me he pasado con ellos, teta, increíble. La Betche dice, hijo de fiesta, no a la cama. Punto suspensivo. Claro. Pues ahora dime un personaje con el que te liarías, con el que te casarías, y a cuál matarías. Mataría, no sé. Ares no cuenta porque ya muere. Por hacerlo, hombre, si te gusta la necrofilia, hombre, por hacerlo chistoso, no sé, te diría Morgan Freeman, ¿no? para acostarme con él, pero no sé, tío. Es que son, son preguntas que yo nunca me había planteado realmente, de ver con quién me casaría, de personajes de eso, pero, mira, por decirte, la madre de Jin Kazama, Jun, me parece muy buen personaje, también equilibrado, también parece ser una señora, la mentalidad ahí puesta en su sitio, con lo que creo que sería una, pues podrías convivir bien con ella. O sea, no tiene tantos problemas mentales, a lo mejor si es con otra, a lo mejor se le da la pinza. ¿Y te liarías y matarías? Pues, me liaría a matar, no. Mataría, es que no hay ningún personaje así que me dé tanta rabia. Habría que pensar un poco, la libélula esa de Zelda, cuando dice, ¡eh, listen! La Dani. Sí, me daba un poco de, no. Listen. Sí, pero, no, no, no tengo así ninguno, nadie queda bien. No, no, no tengo así ninguno al que realmente odiría tanto como para matarlo. Igual te liarías, entonces. Con toda femina que esté, que esté aceptable, ¿qué cojones? Es que no, no podría, ahí, yo no puedo discriminar. Bueno, ¿y en qué mundo de videojuegos te gustaría vivir? Difícil respuesta, porque, claro, decirte en un post apocalíptico, mola, pero, hostia, esos términos de condiciones de vida son jodidos, tío. Vivir en un Fallout, eso es jodido. Vivir en un mundo de tipo Warhammer, cosas así, es jodido, es que, claro, entonces te diría, que no me gustaría un juego, los Sims, tío. Me gustaría ir a un Sims, porque yo ahí miraría más por mi bienestar, pues en un Sims, ahí, ahí tienes de todo. Sí. Y ahí te puedes meter con quien quiera en la cama también, así que, pues, bueno, con quien te deje también, pero. Con quien te deje. Sería, sería lo más, lo más lógico. Claro, yo es que ahí has tú con la lógica, a mí me gustaría resinar y para matar zombies. Vale. Pero claro, también te pueden convencerlo. Claro, te pueden comer, te pueden comer, y también te puede pegar un tiroada, y yo creo. Sí, por eso, no sé. Y tu top 3, barra top 5 de videojuegos de tu vida, ¿cuál sería? Ya sé que hoy me dirías unos cuantos, y mañana me dirías otros. Metal Gear, el de Play 1, sobre todo, ese lo metería, aunque lo sustituiría por el Metal Gear 2, de MSX. Ese juego, cuando lo jugué, que lo jugué en directo y tal, me partió tan pasada, tan increíble, que para mí el de la Play 1, se baja un puesto con ese. Otro así de mi vida, sería Common and Conker, sobre todo Red Ballet, sería otro para mí top. Wolf, por esa descripción, guapetón, muchísimas gracias. Hostia, vaya, no me se pone la gente, yo no sé pronunciar esa cosa, tío. Smooth Wolf. Smooth Wolf. Por ejemplo, Final Fantasy VIII, elijo el VIII antes que el VII, el VII me encanta, pero el VIII tiene algo que, no sé, lo de la caza de brujas, lo del colegio y tal, eso, es que eso es increíble, eso está guapísimo, tío. Eso está increíble. Creo que te eché a más de tres, tío. Bueno, buena selección. Buena, buena selección. ¿Crees que este año, vamos un poco con lo actual y tal, crees que este año hemos empezado ya realmente la nueva generación? Porque llevamos unos años que hacen juegos para Play 4, Play 5, por ejemplo, vamos a encargar. Que la generación no empieza, tío, es que no empieza. No veo un punto y aparte, ¿no? Este año Starfield, Spider-Man 2. Sí, bueno, ahora es cuando empieza a los tres años, tío, a los dos años y pico, tres años de arrancar. No sé, yo no recuerdo que habían tardado tanto las máquinas en arrancar tanto y el que te lo pongan en la anterior no ayuda. Claro, si no te lo pusieron en la anterior todavía, pero claro, tú ve el salto gráfico, sí que lo hay. Pero es que antes, aunque te pusieran el mismo juego en una y en otra, pero el salto era distinto. Los juegos compartidos no tanto, pero los que no se compartían y eran del mismo año, tú veías lo que era Play 1, tú veías lo que era Play 2, veías lo que era Play 2, veías lo que era Play 3. Sí, había un salto. Ahora el salto es más la lucecita, el brilli brilli, la distancia, los K, que si va a 16K, que si va a... Pero no... A mí, para mí no está arrancando y me desencanta. A mí ya no me termina de... ¿Tienes nueva generación? ¿Tienes Play 5? Tengo Play 5, no sé dónde está. Ah, está detrás de... Tengo Play 5, sí. ¿Y Xbox? No. No, y no creo que la compré. No creo que tenga un piso de papel tan tan caro. Ya es la Play 5 y la tengo piso de papel, no la uso casi nadie. Ya. Oye, cuidas con ella, ¿no? En los directos, ¿no haces directo con ella? Sí, alguna vez, alguna vez. Últimamente no tanto, llevo ya tiempo, pero te puedo decir que llevo más de un mes y encenderla, ¿eh? Fácil. Pero sí, sí, con ella juego de Space Remake, entre otros. Sí, pero no estoy jugando tanto ya, ya no me excita tanto. Ya no te... No. Falta algo, falta algo. Le faltan cosas, creo yo, a esta generación. Le faltan... No habéis compartido juegos con la anterior, de primeras, y que haya distancia entre un tipo de juego y otro. Porque, por ejemplo, Resident Evil 4 sí que distancia. Tú lo juegas en Play 4 y es horrible. Es horrible el juego. Luego, cómo se ven los modelados, las paredes, las texturas, te hacen pop-in, se mueven muy estrambóticos, muy, muy raros. Los bichos en el fondo se ven muy raros, tío. No, está. Y, ¿crees que eran mejor antes que ahora los videojuegos? Es decir, las políticas que tenemos ahora, tanto de Sony como Microsoft, como Nintendo, ¿no? Que, 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 que solo buscan, yo creo que solo buscan el dinero, solo buscan, no sé, te sacan una edición coleccionista, lo entiendo, lo entiendo que buscan el dinero, son empresas, tienen que buscar el dinero. evidentemente, pero, pero, ¿qué ahora? Es que no me gusta que me hagan tonto así de gratis. No me gusta. Tanto con las coleccionistas, que las veo, aparte, pochas. Lo de Resident Evil 7, lo del dedo ese, que en Europa era un dedo de mierda, de un maniquí muy feo, muy mal, ni feo, parecía de tienda de bromas, y el de Estados Unidos, que era un dedo un poco más tal, de USB. Aparte, no sé, yo es que las coleccionistas no me gustan. Si no tengo sitio en la habitación, imagínate, si tuviera esas ediciones. Ya, pero, hostia, pero antes a menos, yo qué sé, si te comprabas una edición coleccionista, de un God of War, que te viene una Steelbook, que a menos pongan en un juego para meterlo dentro, ¿no? Es que ya es la lógica, ¿no? Hombre, claro, yo entiendo, a mí cuando me dicen lo del packaging y tal, yo eso lo puedo entender, pero el juego, si me ha metido una Steelbook, métemelo dentro. Ahora, yo puedo entender que, si tú me sacas una coleccionista para tres consolas distintas, el packaging sea el mismo para las tres consolas, pero al menos, dale el juego a la persona. Ahí está. Porque yo cuando me compré Final Fantasy VII Crisis Core, la edición de la PSP, el juego viene adentro. El juego viene adentro. No me venía en genital. Ahora no, ahora por ejemplo, Nintendo te saca la edición coleccionista, te saca la edición de la consola, la Switch, con el juego, y el juego no lo tienes. Con código. No, no, es que no te lo dan. Ah, vale, vale, que ni el código. No está en el código. Eso ya para aplaudirle. O reserva la edición coleccionista en nuestra página web, pero el juego te lo compras aparte. Como la del Xenoblade Clónicas 3, por ejemplo. Eso yo creo, eso, es que claro, como no soy tan seguidor de Nintendo, no me entero mucho de esas cosas. Pero yo creo que eso se está riendo de nosotros. Se está riendo totalmente de nosotros. Es que yo no he visto, yo te puedo decir que a lo mejor la versión esa de Call of Duty, que te venía a la casa, era una tontería, pero te viene al juego, que es lo importante. Y la caza era o funcionales o desfuncionales, como tú quieras, las tenía ahí, queda bonito, vale. Pero la figura tal, vale, ok, pero es que no viene al juego. Y cuando no viene al juego, no sé, estás comprando, estás comprando algo raro. Mira, papá, me he comprado una edición coleccionista. Hostia, ¿y el juego? ¿Qué tal está? No lo sé, no puedo jugar, no lo tengo. Ya, queda raro, eh. Es así, es que es tonto, pero es que es así. Pero la vida no prende, tío. Porque pasamos por el aro, ¿te acuerdas cuando, te acuerdas tú en la época de... ¿Por qué pasan por el aro? Sí, pero te acuerdas tú en la época de Play 3, 360, que los juegos de EA tenían un código, y eso la gente se quejó y lo tuvieron que quitar. Y no sé, y lo quitaron nunca más. Lo tuvieron que quitar porque la gente los mataban, casi casi. Claro, pero la pena... Y ahora qué pasa, ahora le da igual a la gente ya. Vamos, para mí eso era una real mierda, era tener un juego que solo tenía el modo campaña porque el pase online no lo tenía, pero es que no lo tenía que existir el pase online. ¿No? Correcto. Ahí está el tema, no sé. ¿Y el tema Game Pass? Game Pass, PlayStation Plus... Me gustan los servicios, tío. Pero si yo tengo más juegos que en el Game Pass, ¿para qué quiero Game Pass? A ver, ¿cuánto hay ahí? Ciento y la madre. ¿Para qué quiero Game Pass? Bueno, para probar juegos nuevos para antes de comprar... Para probarlo. Para probarlo, para jugarlo... Tengo juegos que no he probado. Tengo juegos que no... Nuevamente todavía en la consola... Sí, están desprecientos, tranquilos. Pero no... Tengo juegos que tiene, tío. O sea, el Game Pass yo no lo veo mal en sí, pero lo que veo mal es... la religión, la secta que se forma alrededor. Porque yo, por ejemplo, fui suscriptor de Game Pass tres, cuatro meses seguidos y yo me di cuenta que no jugaba al juego. Me lo descargaba y a veces, cuando quería probar uno, ese ya lo habían quitado y no podía jugar. Lo que me pasó unas cuantas veces. Me pasó y después la gente de todo me dicen que es mentira. A ver, me pasó a mí, hice vídeo, tal, si quieres, y lo busques. A mí, mentiroso de momento, no me llames, pero tranquilo que voy a dormir igual. Me llames lo que me llames. Pero hostia, a mí me jodió bastante porque me descargué todo, me recordó cuando tenía la Play 1 pirata y después no juega nada, tío. Entonces, sinceramente, pagar 10, es que es muy barato, que me da igual, pero es que estás gastando un dinero cuando ya tengo juegos. Si solamente de Play 4 tengo casi 100 juegos, ya están pagados. Tío, para qué. Lo mismo pasa con las plataformas digitales, el Netflix, el HBO, que las tienes y a lo mejor ves dos películas. ninguno. Yo sí, yo soy así de esto, porque me gusta esta, me gusta la otra, pero al final acabas más tiempo pensando en qué vas a ver que es lo que ves al final, ya te digo. Y las pagamos todas porque a la hora también le gusta mucho el cine y tal, pero yo ya te digo, digo, hostia, va a ver qué hacen en el Netflix o qué hacen en el Amazon Prime, en el HBO y al final... Mira, el Prime, bueno, ahora está en la cuenta mi señora, es que desde el hackeo ya no tengo Prime, ya no tengo nada de eso, pero el Prime antes sí lo veía, lo que pasa es que ahora tengo poner la contraseña de mi señora y me da una pereza que ya ni me pongo a verlo, de hecho, no sé si ahí... Lo último que vi era lo de la que se avecina, la serie nueva esa que hicieron y creo que la descontinuaron porque no he visto más noticias, es que no veo nada, no veo nada de eso. Yo lo que veo, pongo en Don Torres, pongo lo que quieras y aparte, mira, yo sí que te abro aquí la carpeta explorador de archivos y yo te digo lo que tengo descargado de los últimos. Yo tengo Demolition Man, A Todo Gas, Park, K19, Dos tontos muy tontos, Los mercenarios, Crank, Crank menos en la sangre, la 1, la 2, Taxi Driver, tío, The Mechanic, tío, que tengo películas de calvo, yo no tengo transporte, Dolor y Dinero, John Wick 4, o sea, para ver estas pelis no hay un Netflix que te ponga realmente las que me gustan a mí, o sea, no hay un Netflix que me vaya a poner Ace Ventura, porque te ponen, o te ponen, por ejemplo, Jurassic Park 1, 2, y después la otra están como de pago, están en alquiler y cosas de esas y digo yo, o en, tengo Netflix por decir, sí, bueno, en global lo peor, quise ver las nuevas y me las tuve que descargar porque no estaban, ah, no, 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 es de revés, las nuevas sí estaban y las antiguas no, porque las antiguas sí, sí, sí que recaudan y las antiguas me las tuve que descargar para poder volver a verlas y así como con otras pelis, entonces dije, por culo voy a estar yo aquí, claro, si las películas que quiero ver las tenéis de pago, me dice aquí, en Amazon tienes todas las de John Wick menos la buena, la 1, por ejemplo, dice, la 1 me gusta mucho y la otra la vi palomiteres, de hecho, la 4 no la he visto, vi 10 minutos y ya está, pero por ejemplo, lo que decía, por ejemplo, yo que sé, de Silvestre de Stallone, me encantan, yo que sé, las de Rocky, encuentro las de Creed y tal, pero no encuentro las primeras que estén gratis y claro, yo dejé de, de hecho, yo tuve el Netflix unos dos meses y dije, qué coño, estoy aquí buscando lo que quiero y lo que quiero es pagar aparte o el otro, el Amazon Video, no, paso, no me gustan, yo busco lo que quiero en Torrent y está lo que yo quiero. Y está lo que quieres. ¿Crees, crees que cuando sea todo digital, apología, ¿crees que cuando sea todo digital dejarás de jugar? ¿A lo nuevo? No creo, no creo que deje de jugar porque Play 2 siempre va a estar entre nosotros, la primera equipos, tú sabes cuánto juego es de la primera equipos y se juegan bien. ¿Y a lo nuevo no jugaría? sí, 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 la última consola o el último servicio tal cual por sincronizar los trofeos y ya está o algo así. Pero tú imagínate, tú imagínate que ahora Kojima se hace amigo de otra vez de Konami y hacen un nuevo Metal Gear pero solo Only Digital de para la Play 6. Por ese juego, pues sí, pues sí. Mira, el Gear 5 pagué el euro de Game Pass por el Gear 5 y me decepcionó. Pagué dos meses seguidos de Game Pass por el Sea of Thieves y flipé con él, me gustó mucho, lo jugué muchísimo con lo que sí, se puede, me refiero, no estoy cerrado totalmente. Vale, bueno, ¿y crees que PlayStation 6 será solo digital? Yo creo que no va a existir PlayStation 6. ¿No? Como tal, ¿no? Yo creo, ya la 6, ya no. Tengo tiempo que creo que va a ser un programa del ordenador tipo Steam. Sí, un Game Pass, una aplicación. Una aplicación y ahí tienes, paga la tarjeta, te compra el mando y ya está, porque el mando yo creo que sí, va a ser el mando para eso y ya está. ¿Crees que será así? Y a las 6, o sea, yo te iba a decir que mejor las 6. Yo creo que sí, porque de hecho le va a salir más rentable hacerte un programa que se ejecuta en tu máquina ya que tienes antes que eso o PlayStation Now con la... Yo creo que PlayStation Now, Less Cloud y toda esta morra ya con la fibra óptica que hay hoy en día te rulan bien y está con sus servidores y tal. no me gusta. Si me preguntas de si... No, no, si yo podría tener consola física o la... No, o las suscripciones a tipo... Netflix. Nadia y cosas de esas. Nadia, prefiero mi consola. Prefiero mi consola y con cosas estas de los discos con ranura y yo meter mi juego. a mí eso de digital digo, perdona, pero comprarte un piso de papeles de 500 euros para no poder... No, no sé, no, no. No puedo. Y el tema, ¿cómo ves el tema de las reservas de videojuegos? Que la gente reserve videojuegos por el que se vayan a agotar, etc, etc. Y que reservan 10 y que, oye, tío, resérvame este que es que yo ya he reservado el mío y que... Sí, sí, no, lo veo el materse quien pueda, tío. Eso es... No sé, no me termina de molar cómo está leyendo el tema de las reservas. Y después a veces hay juegos de sobra. Lo que no entiendo, menos con Nintendo y tal, suele haber juegos de sobra, entonces, ¿para qué reservar? Total. Digo, si te dan algún... Si coleccionista o algo, vale. Ya. Si te dan alguna cosilla, perdón, la gente te da reserva por reservar. Sí, no sé, hay peña que le molará eso de reservar. Yo entiendo lo de reservar con Amazon está bien porque te guardan el precio por si después sube que a veces ha sucedido o que en la reserva te lo ponen un poquitín más barato, 5 euros más barato. No lo veo mal del todo, lo que veo mal es la actitud de la gente reservando 15 juegos, peleándose después que te lo ve en venta, el juego sin que haya salido porque lo han comprado de reserva y te venden la reserva suya más cara. Más cara. Oye, porque esto es que como yo lo he hecho antes, pues tengo derecho a, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras con tu dinero, pero eso, eso huele, no a esta ciña, huele a, huele a, a poco limpio. ¿Crees? A mí eso no es limpio, no sé. ¿Crees que, o sea, estamos en un punto en el que PlayStation vendió, PlayStation 2, vendió 155 millones de unidades, 158, ¿vale? Y Switch, y Switch lleva 120 y pico, 130 casi. ¿Crees que Switch superará a PlayStation 2 o PlayStation 2 es leyenda? ¿Tú has visto todo el posturerismo que hay? Claro. ¿Sí? Claro, si aparte la mucha peña se compra dos. ¿Solamente por eso? 5. ¿Solamente por eso? Ya sabemos que sí. ¿Crees que Switch superará a PlayStation 2 o PlayStation 2 será leyenda? No, yo creo que PlayStation 2 va a ser la leyenda y lo seguirá haciendo, pero en ventas yo creo que Switch se la va a comer de aquí a un añito, dos añitos, sí. Aparte ten en cuenta que ahora hay más poder adquisitivo, yo por ejemplo a lo mejor algún día compré una, entonces, pues claro, ya ahí tienen mi venta y eso ya es de mucho. Yo creo que sí, es lo que te digo, hay más poder adquisitivo, te sacan más juegos, te sacan más juegos de Cube y de estos sistemas a los que nosotros pues le tenemos bastante nostalgia. Es una consola que está llamando mucho a los posturetas, con lo que el que es posturetas, la palabra en sí no quiere decir que sea mala, ¿eh? Como cuando digo neo-nintendero, significa nuevo nintendero, el que se ofenda, pues ahí tiene la lista, tengo ahí listas de ofendiditos que se sumen, pero que no es, eso no es ofensivo, es como que a mí me digan que algo, hombre, si me dices que algo de mierda, hombre, pues te digo, pues, de mierda es un sol, pero, pues por eso, pero vamos, que posturetas también puedo ser yo en sí, me refiero que no es malo decirlo, pero como hay tanta gente que se suma a las modas, yo creo que sí, aparte la consola está de moda. La consola está de moda, pero bueno, ya veremos si al final supera, no sé, que ahí atrás tienes un letrero que pone los gamers pueden estar fit, los gamers somos personas gordas. Naturalmente, sí, de hecho muchas de las veces a mí me han dicho que no lo soy, que no me gustan los videojuegos porque estoy en forma y digo yo, a ver, que tiene que ver, es como lo de cuando tenía gafas, me decían que tú eres friki porque vas gafas, decía yo, hombre, no tiene nada que ver, pero venga, vale, te lo compro, te compro un argumento para que se calles. Entonces, pues sí, sí, lo que me pueden estar fit. ¿Qué significa? ¿Por qué lo tienes puesto ahí? ¿Por qué lo tengo puesto? Porque... Tienes un canal de... Tienes un segundo canal. Como entretenimiento y tal, por las tardes pues me puse a hacer el tema de... de... de ver monitor, monitores en gimnasios. Me hice entrenador personal y pues eso me llevó a que me creara otro canal para no meter todo el contenido en el mismo, aunque un canal muerto, un canal que tampoco le doy vidilla y tal, pero me gusta, me gusta tenerlo y soy de aquellos que piensan que si tú estás en forma pues te va a ir mejor en muchos más aspectos. Por ejemplo, no sé si alguno tiene hijos, pero cuando tú tienes que salir detrás de tu hijo pues es mejor estar en forma que no. Cuando tú tienes que agachar para darle los zapatos cien mil veces es mejor estar en forma que no. Cuando tú tienes que agachar a tu PC porque yo al menos lo tengo abajo y tengo que poner un cable pues no es lo mismo que me estorbe el mondongo a no tenerlo. Yo he pesado uno veinticuco kilos y ahora peso setenta. Entonces yo sí comprendo la diferencia que hay y ahora con treinta y siete me siento mucho mejor que cuando tenía veintitrés, veinticuatro años, que cuando tenía esa edad es cuando yo estaba estaba fondoncillo. Entonces pues lo noto. Lo noto mucho. Ya, pero claro, también tú también tu profesión a lo mejor hace que tengas que estar en forma. No. Te puedo te puedo enseñar muchos compañeros míos que no es que estén fondones, es que es más fácil saltarlos que rodearlos. Tengo muchos compañeros que están muy, muy, muy gordos. Muy gordos. Sí, no es la profesión. Porque no es que tenéis pruebas físicas. No, perdona, hay pruebas físicas que tú si quieres las pasas y no quieres no las pasas. No es eliminatorio, no te perjudica en nada, no ocurre nada. Lo único que pasa es que si vas a pedir un curso pues que ya no las tienes que pasar porque hay cursos que tienes que pasar las pruebas físicas pero que son pruebas un poco de mierda. Me refiero, si te piden a lo mejor veinte flexiones, me refiero, no son nada del otro mundo. Las puede pasar cualquiera con un poquito de esfuerzo. Ya, pero hostia, lo que pasa es que, claro, yo, por ejemplo, yo me levanto a las siete, voy a la oficina, estoy sentado todo el puto día, vengo para acá, me pongo a hacer stream, gordo tengo que estar. Porque aparte, si tú comes, si tú gastas más calorías de las que comes, no. Aunque tú seas sedentario, yo, por ejemplo, mira, tuve el caso de una amiga mía. Una amiga mía la operaron de la espalda, de la hernia, tal cual. Y estuvo seis meses en cama, no engordó. Porque comía menos de lo que gastaba. Pues, si tú estás en la oficina, lo que pasa es que muchas veces el aburrimiento nota hambre, también el aburrimiento hace que decidamos peor, más cervecitas, más patatitas, es más corto. Entonces, si tú aprendes a comer, tú puedes llegar a estar en forma porque siempre es y me da igual lo que me digan de tiroides y tal. A los de la tiroides yo les digo te lo tiro ideas para adentro. Eso es lo que les digo a todos. Te lo tiro ideas. Porque yo, por ejemplo, también está gordo y yo sé que era porque cenaba pizza y no cenaba ensalada y otras muchas cosas. Y me hacía bocata de croquetas. Entonces, es todo en lo que entra por lo que sale. ¿Cuánto dinero gana? Mil. ¿Cuánto dinero gana? Dos mil. A uno le da por ahorrar y al otro no. Y a lo mejor, curiosamente, ahorra el que gana mil y no ahorra el que gana dos mil. Esos son hábitos. Si tú, hablando en dinero, se suele entender mejor la gente. Si tú gastas menos de lo que ganes, ahorres. Si tú comes menos de lo que tienes que gastar, a la vez que haces. No. Tú tienes que consumir a lo mejor mil seiscientas calorías. Si te comes mil cuatrocientas, al cabo de tres meses, pues ya has bajado eso. También otro tipo de alimentos. Hay alimentos que te ayudan a agilizar tu metabolismo, a acelerarlo. Y hay otros alimentos que hacen lo contrario. Entonces, todos son decisiones. Porque la decisión mía de comprarme la tabletita de chocolate, me encanta. Es que la gente se cree que a mí no me gusta. Yo soy más gordo que todos vosotros juntos. Yo soy de los que a mí me ponen un reto de esos. Os como comido diez mil calorías, pero perdónen si eso es lo que yo me como cuando estoy medio depre un día. Yo me podría hacer retos de eso. Lo que pasa es que no me grabo en vídeo, cojones. Claro, lo que pasa es que no estoy todo el día grabándome en vídeo. Pero yo comer, joder. Ahí cuando tal, o cuando es mi comida trampa, yo me cojo cuatro de estos de donuts, cuatro de donuts, no quiero decir una de cuatro, sino cuatro de cuatro. Cuatro de cuatro, de cuatro, ojo, cuatro de cuatro. Me refiero, y ahí en cada uno van dos mil calorías, dos, cuatro, seis, ocho, ocho mil calorías van ahí y tienes hambre porque es azúcar, porque es azúcar de chumpe. No, 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 no te vas a hacer. Eso no es así. Entonces, pues, a mí que no me cuenta mi noca, yo sé lo que es y yo sé que si no es un restaurante comerse una pizza y decir, joder, es que me quedé con hambre. O sea, yo lo sé. Yo lo sé. O sea, que básicamente yo lo que tendría que hacer es comer menos de lo que como, que tampoco como mucho, lo que pasa es que yo pico mucha mierda, por ejemplo. Entonces, si comes, es que eso es comida, es que... A lo mejor vengo para acá y me como una... Yo mira, gente que ha estado conmigo ha dicho yo no como nada. Yo voy a hacer una pregunta, pero voy a hacer una pregunta, porque yo le digo, o sea, porque... Nosotros normalmente comemos fuera con tupper, ¿vale? Y claro, con tupper está, pero o sea, no tienes más ración. Yo digo, es mejor que te comas, por ejemplo, un plato de verdura y una hamburguesa que una hamburguesa sola, porque si comes un plato de verdura, espinaca o tal, con una hamburguesa, eso te sacia más que si solo te comes la carne y después por la tarde quizás no te entra tanta gula. Y el que no, no sé cuánto es que yo necesito. A ver, dime, ¿cuál es tu opinión? Hombre, si me dice hamburguesa solo la carne, vale, si me dices con el pan, hombre, pues ahí estás comiendo muchísimas mascarillas y te va a engordar más. Pero normalmente lo que sacia más es la proteína. Entonces, yo me comería la ensalada, la verdura, y la carne. ¿Ves? No, pero él se come solo la carne sola, sin pan. Pero tengo más hambre. Ya, pero eso no es sacia. Pero luego es mejor poner más hambre y entreganas y cojo chocolate. Ya, pero por eso te entra más hambre y más gula antes. O sea, te llenaría más la verdura y la hamburguesa que no la hamburguesa sola, creo yo. No sé, del impulso. Pero te va a llenar más, aunque tú digas que no tienes mucha hambre que tal que cual, pero te vas a sentir más tiempo saciado y como las verduras son un tipo de hidrato más lento, entonces va a tardar más en tener hambre. Es mejor llenarse de lechuga que te puedes hacer una buena ensalada. No, no hice ver que retiene líquido. La romana, ¿ves? Tampoco todo lo verde bueno. La romana mejor, te gasto un poquito más de dinero, pero mejor. Es con eso hace mucho. Leeme un poquito el chat, anda. Que te ha sido un momento y se me ha perdido el chat totalmente. Bueno, saludamos a Rayby, que hace un tiempo que nos ha saludado. Y a Gigi Goff, que también estaba por aquí, que le viste a Dani. El que no quiera que se muera dice que te sigo en TikTok y el agubio dice que te diga que enrola. No hagas caso a la tibita. Buenas, David Miguel. Buenas. Gamepass me sobran, dice AkaFox. Videogenes también está por aquí. Buenas, Cabo. Y Cabo. Buenas, Cabo. Sí, Cabo. Y Cabo. Ah, vale. Tienes un Amazon todas las Wits menos la buena. Sí, eso lo has leído. Está por el final. De AkaFox, dice, verdades como Puños, Gigi Goff Game. Muy buenas. ¿Has leído todo de Videogenes o no? No, no hago mucho caso. No le haces mucho caso, vale. Eso del poder adquisitivo, el precio de los juegos se ha mantenido bastante, pero desde hace un año el poder adquisitivo ha bajado bastante porque ha subido mucho el coste de la vida de Videogenes. Y el reto traficante en los games son más gordomudos. Tom dice, no son tiroides, son tragoides. Bocata de croquetas is good, dice Videogenes. Retro de traficante la enchabada para los cegueros. Tom, todos los que hemos sido gordos es porque nos gusta comer, dice Tom. Ocho mil calorías vacías. Sí, no, es que comerse cuatro de cuatro de Donuts, eso es una barbaridad, a mí, hostia. Yo he estado con amigos míos, de hecho, mira, te digo, cuando aprobé el cuarto de la ESO nos fuimos todos a cenar, yo me comí mi comida, parte de la comida de los demás, porque la gente es que comía poco y aparte me comí varios postres y de eso, de coña, ya fue un poco para hacer la coña, pero el tío del restaurante viéndome comer tanto me sacó una tarta a mi hijo, si te la comas entera no pagas y yo le dije, a ver, nos vamos a hacer burro, no me la voy a dejar paramez de Italia o no, pero a ver, que la idea molaba, pero yo te puedo decir que si me comí cuatro o cinco postres, me comí mi comida y parte de la otra, yo por ejemplo cuando iba a la pizzería a los amigos, lo podía ir a Google a quien quiera para saber donde frecuentaba, yo me pedí una pizza y después unos macarrones porque me quedaba con hambre o dos pizzas, yo me pedía dos, éramos a lo mejor cuatro y pedíamos cinco pizzas medianas y decía la gente y claro, se quedaba la chica que, sí, yo es que pido dos, hostia, porque a mí me sale más caro, sí, claro, y a los que no me empecé a engordar, empecé a ensanchar y a los 24 o 25 dije, esto tiene que parar porque me vi en una mesa jugando a Warhammer y yo dije, ese soy yo, no puede ser, y yo he cenado a pizza todas las noches, pero claro, y decidiste parar y hacer dieta y hacer, más que dieta, comer bien, comer bien, sí, comer bien, vamos a llamarlo comer bien porque dieta, dieta, todos tenemos una dieta, se llama lo que es comer, a mí me gusta decirlo así, pasará lo típico, no te puedes alimentar, hombre, me flipan, me flipan y he estado en Escocia y te digo, ahí hay muchos pastelitos, muchas cosas, hay muchas tiendecitas con tartitas y te digo lo que te llama la atención todo, es fácil engordar ahí, hay mucho calcete, no sé qué, no sé cuántas hay de todo, o sea, es fácil decir, voy aquí un momentito y te lo sirven rápido, pasa tú, fíjate, hace años, por ejemplo, nuestro abuelo, ¿por qué no? Pues porque no había toda esta comida, no había bolsita de cosas, no había, entonces... Y la comida era más sana, incluso hasta la carne y la verdura era más sana, no había de mucha mierda. Sí, pero ahora juntas que, bueno, muchas de la gente, pues, por velocidad, por prisa, por lo que sea, eligen comer mal y un menú del McDonald's a mí al menos no me llena, entonces, y te ha gastado 12 pavos, parece que no, pero te ha gastado dinero. Te ha gastado 12 pavos. No, y aparte, también la carne, o sea, coges una carne del Mercadona, una hamburguesa y aquello, nada, y aparte está malísima, por ejemplo, a saber la cantidad de mierda que lleva a esa hamburguesa. Yo es que recuerdo de haber ido al McDonald's, de separarlo todo, comerme la carne, probar, es decir, tío, sí, no noto, son las salsitas y tal, y el olor, el olor hace mucho. Momento patrocinado por Mercadona y McDonald's. Un saludo a Mercadona y McDonald's que nos siguen, ha sido a mente en el canal. la mujer dice, yo sobrevivo a base de arroz. Sí, claro, de lo que te gastas en videojuegos. Tom dice, no es dieta, es estilo de vida. La dieta tiene fecha de caducidad. Y también dice que tienes que meter nutrientes y proteínas en todas las comidas y durante el día comes poco por la noche, la días parda. Y de acá, Fox dice, yo como variado y me mantengo en mi peso. Mira, muy bien, por lo mío, muy bien. Y el retrotraficante a Martix le dan chuleta todas las semanas en el comopólio. ¿Qué opina, qué opina tu señora sobre el colegioismo de los videojuegos? Nunca tenía un problema con eso. Yo siempre he sido muy selectivo a la hora de elegir novia o elegir ligue en ese momento y tal. Y para mí había una condición muy importante y era que si fumaba directamente o si empezaba a fumar directamente le borraba el contacto y a Dios muy buena. Para mí no me gustaba la gente que fuma. Y normalmente la primera semana que conozco a alguien yo la llevaba a la tienda de videojuego y decía ¡Anda, mira! Hay una. Voy a pasar un momento. Y entonces ahí tenía que ver cómo se le ponía la cara. Según cómo se le pusiera la cara no volvía a quedar más. Y con ella no hubo ese problema. Se puso ella a mirar cadáctulas no entendía pero miraba tal cual y le daba igual. Y si yo iba a comprarme cosas le daba igual con lo que. Vale. Perfecto. ¿Juega? No. No, no juega. Así que alguna vez ha viciado alguna cosa puntual algún Mario Kart algún Mario ese y tal pero a la DS a GameQ y tal pero no ha sido muy de jugar ella realmente. Pero bueno lo respetamos. También nunca me ha dado problema con Airsoft tampoco con... Realmente con ninguna afición me ha dado problema por lo que bueno por eso sigamos juntos si no puede una persona que no... Yo y que me río cuando hay gente que me dice no es que mi novia no me deja que me compre juegos y yo le digo pero tienes problemas de dinero le digo porque si tienes problemas de dinero lo entiendo pero si no tienes problemas de dinero pues... Hombre claro yo entiendo que si tienes problemas de dinero que no te lo gastas en cosas esenciales claro pero si no tienes problemas tío en serio cómprate otra actitud cómprate otra actitud cambia de novio de novia de perro de no sé tío hay más pájaros en el mar no sé de verdad la gente se tiene que respetar las oficciones no... no hay nada peor que vivir con miedo a que te compre algo y que te lo vea que te lo pille correcto correcto lo cuento así eso sí es verdad yo es que siempre como llevas lo del canal ahora en actualidad vamos a hablar un poco de ti de tus redes sociales y tal como llevas el tema de la marca Calvo Gamer en Youtube ahora muy tranquila ahora muy tranquila la verdad porque llevo tiempo sin hacer contenido y el poco contenido que he hecho pues no se habéis realizado o tal o bueno el Shadowban ha hecho mucho también para que me pisen en febrero sufrí un hackeo por lo que pues el tema de Instagram no lo tengo pero reconozco que cuando hubo un vídeo que hice de basta ya de engañarnos con el tema de FighterZ y de los de LCS claro ese vídeo empezó a subir flipante y cargó muchos comentarios muchas cosas tal pero yo normalmente he vivido bien eso lo que no he vivido bien a veces el hate el hate a mí me ha afectado mucho pero no el hate como tal sino el hate que ha venido interno que ha venido de amigos que eran amigos y se han vuelto haters eso lo he llevado peor hostia que gente que te conocía y te seguía que me seguía que tenés mi número que hablábamos que tal que déjate hacerle un poco de caso por alguna cosa tal se empiezan a pensar cosas raras hay gente de todo y hay gente con mucha envidia que hablan mal que tal que cual que lo otro y se pasan al bando contrario y esa gente claro eso duele eso cuando pasa duele me ha pasado unas pocas no tantas pero ha pasado en youtube tienes 20 y pico mil largos ¿no? sí 25 o 300 pero reconozco que no son yo digo que no son trabajados porque todas las semanas eso es más gente tú ves los vídeos que se ven los de la pasta térmica tal que de hecho me lo he propuesto volver a hacer al igual que al principio te dije una cosa pero bueno llevo 5 años creo 5 años sin hacer ese tipo de contenido me apetece ya me apetece ya abrir una consola ponerme y de hecho quiero abrirlas todas porque es que todas se merecen ya una limpieza a la pobre y las que no voy a usar a encintarlas y hacerle cositas a las consolas porque hostias las tengo ya la mi play 4 yo creo que tiene que tener grillos dentro y tiene que tener palomas la pobre lleva ya con 3 años sin limpiarse le hace falta pero claro si miras las suscripciones de donde vienen son por esos vídeos no son por los últimos que haya subido ni el último directo resubido ni la última opinión no ha sido todo por eso porque esos vídeos están teniendo 5 entre 5 y 10.000 visitas al mes entonces claro esos vídeos siguen vivos yo realmente las visitas que tengo el mes es por esos vídeos el del mando el tema de comparación de mando algo de colección también se ve un poquito a veces pero sobre todo lo del agujero lo del agujero limpieza pasta térmica y no soy el mejor haciéndolo la verdad yo creo que no pero te explicas de una manera y donde están para pensar que está bien yo creo que la profesionalización de plantearse el guión de tal de cual que eso es lo que nunca ha hecho yo no sé por qué yo que no lo he guionizado más se lo muy bien porque yo conozco gente que creo que se lo merece más que yo porque lo hacen guionizado lo hacen tal lo hacen cual ampli no sé qué y yo lo hablaba conforme de tal y a la gente me ha dicho que le gustaba mucho que fuera diciéndolo los tornillos uy mierda este es el metal ¿sabes? y no un vídeo primero previo grabado y después le gusta más a la gente la naturalidad esa la naturalidad le gusta más a la gente me da cuenta yo que muchas veces haces un vídeo súper preparado y súper guionizado todos los canales nuevos que han subido están guionizados parece que tienen la patuta ahí bien puesta perfectamente cada cinco segundos te cambian la imagen yo veo que a día de hoy a los jóvenes lo que les gusta es eso y a la gente más mayorcica les gusta la espontaneidad y la naturalidad ya dice yo te veo sacar tu colección y hablas de juegos de nostalgia y bueno aquí dice David Miguel que hay cada personaje en este medio que flipas y muy buenas Bishow ¿qué tal? ¿y Twitch? ¿cómo fue lo de Twitch? lo de Twitch realmente yo tengo el canal hace mil años tío ¿sí? sí mi canal tiene antigüedades de 2017 sí realmente lo que pasa es que no lo usaba pero hice algún directillo de vez en cuando todavía hay algún clip de de cuando las VR del Resident 7 de eso hace años tío es que de eso de eso llovió y de hecho hay uno que se llama Grito Viril de Calvo que es el primer clip que hay y tal y alguno hay de algún clip de jugando al Tomb Raider alguna cosa así de hace años de no tener bueno no tener capturadora no pero sí tenía pero que lo hacía con el propio programa que tiene interno la Play 4 pero claro yo veía que me costaba trabajo de que la gente viniera de YouTube a Twitch y entonces me puse a hacer más directos de juegos en YouTube pero vi que cada vez había menos gente es que lo que me pasó fue flipante de tener a lo mejor 300 espectadores a tener 30 entonces claro yo dije lo gameplay yo tengo algo que lo gameplay no no conmigo no no va me pongo a hablar tengo 70 100 personas y tal y en época mala del canal ahora me ponía a jugar cada vez tenía menos con God of War me pasó eso cada vez menos con Resident Evil 2 me pasaba eso en cada directo tenía mucha menos gente entonces ya dije mira corto por los sanos y en Twitch hago ya los directos y ya está y lo que pasa es que en Twitch no seguí porque no me daban el afiliado tío no me lo daban porque rellenado los papeles decían que mi dirección no era correcta como no va a ser correcta sabría yo donde vivo no tú y bueno un chico el señor maquinero y tal pues me dijo no tal tienes que hacerlo de esta forma eureka y claro no recuerdo ahora mismo que era pero era poner lo mismo de otra forma y me lo dieron de hecho a todo el mundo que se lo hacía a todo el mundo intentalo otra vez intentalo y yo cuando ya llevo un par de semanas enviando el formulario y yo me harté y dije en un lado me ven 30 o 40 personas me dan monetización en otro lado me ven 10 15 no me dan nada dije pues me voy al otro o sea parte tengo más entonces volví a YouTube a YouTube ¿y a dónde quieres llegar con YouTube con Twitch? es que nunca he querido llegar a nada porque el que quiere llegar se propone vamos a estudiar los programas vamos a aprender a editar vamos tal vamos cual yo es que quería hablar de mi videojuego es que realmente a ver que esto es como siempre he dicho que llego tal que hay buenos números que ganas pasta de puta madre a nadie de marco eso está claro pero mi intención no era esa porque yo muchas veces lo he dicho para empezar a empezar es muy jodido y tú para empezar para gastar 60-80 horas al mes para ganar un euro perdona pero me hago una clase de entrenamiento y gano 15 tío no, no es que a ver que la gente es fácil son 40 minutos o una hora tío y si es grupal pues puedo ganarme entonces por eso para mí mi prioridad no ha sido realmente el canal y por eso cuando he tenido épocas malas me lo dejo y no pasa nada es un hobby ahora que se te jode el show van pero eso son cosas de internet desde youtube ¿cómo es esto? a ver ¿cómo es esto? porque tú antes hacía un vídeo tirándote un peo me refiero haciendo yo que sé una noticia contándola así como hablo contigo y en una hora tenía mil visitas y ahora subo un vídeo trabajado si me lo hay vídeos que de lo último y tal que intenta currarme un poco no superan la fe a la semana no superan la fe entonces eso que la gente de hecho hay gente que me dice oye es que cerrar el canal cerrar ¿cuándo? no es que ya no te veo y eso ¿y eso crees que es por por twitch? yo creo no eso yo creo que es porque no he seguido haciendo contenido de forma regulada porque yo realmente regular he sido dos años a partir de los dos años ya dejé la regularidad entonces los dos primeros años me fue muy bien ya te digo bueno el primer año conseguí 300 suscriptores nada del otro mundo pero es que el siguiente año ya estaba en los 11.000 claro subió muchísimo canales en segundo año pero claro ya a partir de ahí no fui constante y eso me partió mucho entonces ¿por qué es eso? yo creo que es porque hay tanta saturación de canales y de cosas yo por ejemplo estoy suscrito al lóbulo desde hace mil años no veo casi nunca no tengo el tiempo y cuando tengo tiempo me saltan cosas que no son ni suyas ya entonces tampoco tenemos el tiempo para ver todo lo que estoy suscrito ahora mismo sigo a mucha gente en twitch y no puedo verlos todos no es imposible es que es normal tenemos un tiempo limitado cuando más mayores hacemos tenemos más otras cosas nosotros seleccionamos lo que vemos pero aparte la plataforma te preselecciona lo que vayas a ver en twitch los tiene aquí en el lado los canales que sigo y después los canales recomendados tal pero los que siguen si tú no sigues mucho están arriba los que más viewers tienen a menos claro a lo mejor tienes tantos que ya se te pierde entonces claro ahí también es un poco difícil que te vean a veces si muchos suben y tú no has subido tanto es más difícil que te vean y con youtube pues si el algoritmo dice que tu vídeo ahora mismo no lo va a recomendar por mucho que estés suscrito no te lo va a enseñar sí sí totalmente totalmente y el tema del del hackeo te hackearon la cuenta del amazon la cuenta de todo me hackearon todo algo me entró en el ordenador algo me entró desde que me puse porque este ordenador lo tengo desde diciembre en diciembre bueno a mi padre le pasó una cosa y tal y tuve que estar con el hospital y a raíz de medios de enero fue cuando me puse el sony vergas y en febrero fue cuando me hackearon cuando no te no te llevo el hackeo porque me faltó dinero en la cuenta porque no podía entrar en youtube no podía entrar en twitch no podía entrar en amazon no podía entrar en el google y recuperar todo salvo las criptomonedas lo recuperé todo la cuenta de amazon me tuve que hacer otra nueva me la eliminaron el afiliado por ejemplo yo estaba ganando dinero con afiliado de amazon gracias al canal de youtube eso por ejemplo he dejado de cobrarlo desde ese mes porque no al hackear y ahora volver a levantar esos vídeos volver a levantar esos enlaces es muy jodido pues claro si antes sin querer pues ganaba 50 euros 100 euros al mes con eso ahora desde el hackeo pero entonces claro también eso te motiva este acá no tengo tiempo no sé qué y estoy con lo de la impresora 300 no tengo ya el tiempo para para estar con eso pero sí 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 que quiero ponerme realmente con con vídeos pero lo que te digo de más de toqueteo de consolas que veo que al canal le gusta más y a mí me sirve porque necesita ya lo que le pasa a mi consola parece un aspirador a todo visto el aspirador este que va por suelo y como se ensucia mi consola parece eso es horrible bien por aquí Vision dice que lo difícil no es llegar lo difícil es mantenerse es mantenerse pero llegar tampoco no es fácil no llegar no es fácil y llegar cuestión de suerte realmente y constancia y suerte yo por ejemplo sigo garros y ahora ha levantado ahora pero ese canal tenía más tiempo que el mío y yo recuerdo que le superé y tal cual y ahora ha levantado hizo un par de vídeos de calotuti y levantó y desde ahí entonces se ha mantenido y hay otros canales que yo no sé cómo lo hacen pero todos los vídeos tienen la porra tú lo intentas también en la cara de cada uno el que caiga bien el que caiga mal yo siempre lo he dicho yo con mis opiniones no caigo bien eso lo sé yo lo sé que no caigo bien pero bueno es una realidad dice Nike Calvo hablar de videojuegos y como desahogo y entrenamiento entretenimiento y luego una vez se te pregunta qué criptos usas ya no uso ya no uso desde entonces perdí bastante pasta con el hackeo que me robaron todo y tal de la wallet fría y tal de Metamask y Binance etc y ya pasé ya pasó ahora mismo el revío que me trolea dice que hablar del mercado después se pone amorado a moras no hace tiempo que no como moras de aquellas listillo pero bueno recomiéndame tres youtubers barra streamers que veas o puedas o intentes ver o que no conozcan no me digas el peri porque el peri ya por ejemplo ya no te puedo decir al perita al low blue y a Auronplay ¿no? que los conoces ya ¿de videojuegos tiene que ser? no de lo que sea de lo que sea de lo que sea perdón es que es que últimamente no veo youtube tío es que llevo tiempo sin ver youtube entonces me cuesta recomendarte recomendarte youtubers tío porque yo llevo un tiempo que no alguno que veas anteriormente alguna cosa que digas mira este de canal de cocina este canal de yo que sé de lo que sea voy a hacer un pequeño feed ahí en el a ver un poco en el en el este pero yo que sé tío greenfish tío el cubano el cubano este que viene en Estados Unidos ese hombre me mola ese hombre me cae bien me mola mucho pero es que no veo tío y como no veo no o streamer o streamer o algún streamer el garrus el garrus este por ejemplo bastante y hay hay un chico que de lox de lox este por ejemplo algo algo he visto bastante pero es que ya te digo que como llevo tiempo sin ver cosas es que no sé ni a quién veía yo sabes ahora mismo se me ha olvidado todo pero sirkan es porque habla de lore de warhammer que ahora es cuando he abierto youtube y lo estoy viendo el greenfish el sirkan antonio aranda para el tema de videojuegos me entero un poco de la yo que sé a su modo a su modo pero me puedo enterar de algo lo tengo los vídeos dura un poco lo tengo ahí y tal y a lo mejor por el tema de finanzas veo un poco a Adrián Sáenz pero tampoco es que lo vea como un como un referente y pixel 2 pixel aunque bueno el tío del caballo siempre el del caballo siempre ha sido mi devoción desde que lo descubrí y últimamente hay un canal que se llama battle brother sam que es inglés pero es por el tema de la impresora 3d este imprime imprime ejército y te dice por lo que le ha costado a él te dice un poco la diferencia de uno de la diferencia de otro y para mí es un canalazo increíble es inglés te lo tienes que poner todo con subtítulos por si no no entiende una mierda y es que como estaba yo peleándome con el tema de las placas solares para poner placas solares en mi casa claro lo último que he visto y que me está saliendo recomendado son cosas de placas solares no sigo youtuber de placas solares pero claro placas solares te digo que me he empapado de vídeos podría ponérmela yo si quisiera la esa dice aquí Calvo ¿qué opinas del canal de retro love? no sé quién es tío estoy tan descontrado de la vida que no sé quién es el retro love hay muchísima peña que no que no conozco te dejo una pregunta de los invitados anteriores vale que fueron Kofi Evix y Tengabis una pareja muy maja la verdad es que son cantadores los dos te dejo la pregunta pregunta para el siguiente invitado te ves jubilado jugando a juegos videojuegos y de ser así y tuvieras todo el tiempo del mundo ¿qué saga te pasarías cuando te jubiles? vale si me jubilo a los 45 años si me va muy mal en la vida que no haciendo que no apruebo otra posición y tal y me tengo que jubilar de marinero a los 45 no me jubilaría porque tendría que hacer otra cosa para poder vivir porque con esa pensión no me daría entonces ¿seguiría jugando? sí seguiría jugando si me retiro a los 65 o a los 90 años como nos va a decir el siguiente gobierno y tal a lo mejor dudo que me jubile a lo mejor me muero antes pero si dijéramos en un caso hipotético que me jubilo sí yo seguiré jugando a videojuegos y ¿qué saga sería la que jugaría? y es que tengo tantas cosas con las que ponerme que ponerme al día pero mira sé que van a seguir sacando juegos de assassins y sé que tendría que ponerme al día con Assassin's Creed esa sería una de las de esto es jubilar tengo tiempo me pondría pues usted de aquí a que te jubile si no juegas a ninguno mejor hay como 200 más sí a lo mejor hay 203 puntos más sí seguro bueno pues contestado queda y ahora hazme una pregunta para el siguiente invitado que aún está por decidir aún está por concretar hazme una pregunta hostias es jodido tío es jodido como hacer una pregunta así que yo no soy no sé qué preguntar la verdad pero cara así relacionado con el mundillo hostias es que suele pasar de esto que la gente se queda pensativa pescando más o menos y creo que la misma coña que esto para la retención de la audiencia no va bien cuesta 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 decidirse porque claro que le pregunta a alguien también que no hayan que no le hayan ya preguntado porque claro a más de uno yo muchas veces le he dicho oye con qué sistema te quedaría pero obligado como a hacer full set porque yo creo que eso jodería un poco la mente de cada uno pues mira fastidiaría bastante el que te obliguen a hacer un full set y cuál sería la pregunta cuál sería la pregunta ¿qué full set harías si tu vida dependiera de ello y tuvieras que deshacerte de parte de tu colección y solamente centrarte en un en un sistema vale no está bien está bien planteada está guapa está guapa me ha gustado me ha gustado y ya la última pregunta y con esto ya te dejo tranquilo una persona que te gustaría que pasase por aquí y decir hostia pues mira invita a tal persona si te acuerdas una persona que me gustaría que pase por aquí el caballo tío pixel to pixel hostia como dices ese codido y estaría guay que estuviera con su mascarita con la mascarita del caballo pasa que bueno pues el contesta no es como yo a mi me hablas por twitter y yo no hablo pero este no lo va a ver digo peri dirá calvo que es como tuve que contactar contigo ahora se lo digo toma tu teléfono digo no díselo es complicado bueno pues 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 ángel calvo muchísimas gracias de verdad me ha gustado me lo he pasado bastante llevamos con la tontería dos horas y media casi casi o sea que sí 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 está guapo le hacemos una red a alguien le hacemos una red davaro al rincón de varo que estuvo por aquí también chaval que tiene un canal de youtube de doscientos y pico mil que habla de peces habla de peces muy majo de momento ves leyendo algo me hago por mientras yo hago esto porque si no si también tienes tu tiempo tengo mi tiempo yo también soy señor mayor todo el mundo total sí señor mayor nada que aquí la gente también ha contestado tu pregunta de que afon se dice ps2 o ps1 y bueno tú contestame tu pregunta es verdad no me la has contestado obligado a hacer un full set mira si quieres joderme la vida házmela con con un sistema de estos caros y tal tipo super nintendo ahora si quiere agradarme el día házmelo de play 1 que al menos tengo tengo muchos ojos para jugar tengo mucho para para buscar pero creo que sería palos con gusto bueno pues pues apunta contestado que da y me decíamos la raid al rincón de varo calvo de verdad no ha empezado aún me cago la puta madre no ha empezado está ahí está pinchón bueno vamos para allá ya está nunca se lo ha hecho a él sabe jefe muchísimas gracias de verdad a ti se ha dado un montón que hayas venido lo que digo preguntan que es el Fomopoli pregunta es un invento que nos hemos hecho en el cual tenemos que enseñar videojuegos y a ver si ese videojuego lo que lo deseamos mañana lo jugamos jugamos unos cuantos en el que tú me enseñas un juego y digo usted se puede tenerlo y qué puntuación te doy de nivel de Fomopoli va a pasar el rato está bien está bien gracias todo lo que te iba diciendo muchísimas gracias y lo que le digo siempre a la gente una vez has entrado aquí puede ser llamado a filas en algún momento gratis evidentemente vente un día a charlar conmigo y llamamos al Peri llamamos a alguien más y hacemos alguna historia sin problema me ha encantado de verdad tenerte aquí conmigo me ha gustado un montón placer en mi nombre os dejo con con Varo esa está ahí creo que sí sí creo que sí ah no y finalizamos conmigo 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 Gracias.